Intentalo de nuevo Vale, te canjeo un Yo un cancho La ludopatía Yo un cancho Yo te canjeo un Alberto Pero, ¿cómo se canjea, tío? Hemos vuelto en media parrilla, ha muerto Eso es lo que diría Nano Mosca Y 13 que está octavo, ¿eh? Ha perdido posición con Ale Fórmula Igualmente, siga ahí Vale, ya estamos 13 driver of the day ¿La habéis conjeado? Sí Está aguantando ahí como un jabato Yo no sé por qué no me salen Yo he conjeado un shock y un cancho Cambia lo de El tamaño No, alerte widgets y este enlace Sí, pero cambia el tamaño de la fuente Que creo que está justo en medio Y por eso no se ve El tamaño de la fuente Porque está justo en medio No entiendo Clic derecho Mira, oscuro Nos sigue Nos sigue el juego Os recordamos que el streaming Está patrocinado por World of Warships No, ya no Ya no Ya no Pues fuera Pues fuera A ver, intentadlo de nuevo Vale Te canjeo el tomo que me sobra Canjeo un spa De vainas A ver, canjeo ¿Dónde sal? No me salen Aquí, canjeo un shock Venga Ya está Ah, no Carta jugada Ah, no Carta jugada Ya está Efectos de streaming ¿Dónde está esto? Mensaje 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 Yo voy a hacer un spoiler La tiene que liar mucho 13 para no puntuar hoy Sí Bueno, a ver Solo por el hecho De que el único puesto De no puntos que hay Es el decimos Por eso lo digo Así que sí, sí La tiene que liar mucho Ah, también Lo acabamos de agarrar Tío, que es mi compañero Por favor Tenefén Por favor Lo único que pido Bueno Creo que le va a adelantar A Daniville Está a seis décimas Cinco Pero con la ayuda Vamos a dar Ahí está Mira ya Está pasando por ahí Eh, no te rías De los gráficos en bajo ¿Eh? Aquí está Nos llevo en bajo Está escurísimo La reta Está escurísimo 13 de momento Que se defiende Y bueno Ojo a Dani Por el interior Hostia Si esto lo tengo que hacer En todas Y Está aguantando Tiene la posición Para Dani 13 que pierde La octava posición Pero ahí va No es por gafar Pero va como Muchísimo mejor Que en el juego anterior Parece Sí A ver Tampoco era difícil Pero sabes Creo que si te descargas El juego que hice Entonces De la carrera Te dan un boost De la actividad 13 te queremos Igualmente Entras otra Cirque Está siguiendo muy de cerca Alex Ah, verdad Va comando Es verdad Muy bien Comando El volante Creo que Creo que su volante Era un poco Creo que era Barbacua Un poco De La olea Quema Cada que Termina de correr Si lo intenta Está a cuatro décimos Ahora mismo Pasamos por la zona oscura No, no Aguanta Aguanta Por los pelos Pero Aquí Coño Ya Por favor También De fórmula Que está pegadísimo A Kaisa Eh, Sparks Tira una hora Me he quedado sin repes Ya Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Tero Unil García Ahí está Manca Y Kaiser Que recupera posición Perfecto Pues ahora Hacen falta Eh Papapapapapa Es verdad Eso tiene texto speech Sí Pero no lo ha activado Eh Dame un segundo En donde está esto Si se activa eso Puede ser Alpin Luis Puede arder Pensaba que era Vale Pues hacen falta Otras Eh No veintitrés Que se canjeen Para que se puedan dar Veinte A partir de mañana Bueno Más de veinte Y ahora ha sido Corny Corny ha trompeado Vamos a ver Mientras Gracias Que esto funciona Te acordes Si la telemetría Está perdido Uy 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 ¿Qué es eso? Uy Ese no es Ha pasado enlace Sí Ese sí Ese sí Ese sí Ese sí Ese sí ¡Cofre! ¡Cofre! Tengo cofre Por favor que me toque a mí Ya Espera Ya lo habéis robado todos Pero si Como Erick Nanclares Me ha tocado Me ha tocado Timo Me ha tocado Timo La telemetría No me sale nada No Te doy un Hove Y te doy también Un cachón Y luego un cancio ¿Vale? ¿Te parece bien José? No Por cierto De Red Bull Ha adelantado Al esquillén De McLaren Oye ¿Por qué se está moviendo Tanto? No aquí bien Cuando vaya a acabar la carrera Me invitas Me uno Y se me guarda también Vale Te invito a la Eh Gente A ver Actualización de la carrera Solo tenemos Muerto En nuestro editor No tío Yo quería verle Alex Guillén Tres segundos de penalti Uy eh Con penaltis Eh Es para ahora mismo No tío Tiene el podio asegurado Sí Tiene un poquito de colchón Sí El podio aseguradísimo Y ahora Pues mira Tenía el 1-2 Pero el 3 El tercero Creo que se me va a ir Casi Casi lo hago Así que por favor Cansé sus cartas repetidas Después ya Al ver Al ver Ay 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 ¿Por qué no se mueve? Eh Demasiado respetuoso La verdad Sí Sí Sanción Se leyó el mensaje De De las directrices De carrera nuevas Sí Ojo a becario Que puede adelantar Que tiene DRS Vamos a ver si a José J Japardo Lo adelanta Kaiser que recibe 3 segundos Y posición para becario Muy bien ¿Quieres que becario puede llegar al 4? Mientras estrategias de equipo Órdenes de equipo Mercedes Que tengo aquí el pinganillo Lo he dicho Pepo Edgar is faster than you Y Ahora Ojo Darkie Que quiere cofrecillo Para él solito Encontronazo entre 13 Y becario ¿Eh? ¿Te imaginas que se choquen? No, tío, no Seguro Seguro Quiero cofres Quiero cofres Ose Quiero cofres Te esperas ¿Cuándo? ¿Cuándo hay? El problema detrás es que Poco a poco está perdiendo Tiempo Y Hasta Hasta el 13 Es que Recordad dejar en el chat Las cartas que os tocan Y las repetidas Por favor Canjeadlas Por cierto Por cierto Por cierto Lo ha tocado Lo ha tocado Ayer A Francis Legendary Y Francis Normal ¿Cuántos puntos tiene? Espera Acaban de comprar cofres ¿Quién ha sido? Chuita rico Chuita ha comprado Chuita está bien Está bien ¿Cómo? ¿Cómo? Esto pasa de la tómbola De la feria Ah no Santos acaba de comprar Un cofre No, no, no Pero con su pasta Santos se le acaba de comprar Un cofre Está bueno Ah Hostia Hostia Chuita Lo siento Es que estaba Estaba rica El agua La verdad Estaba bien Ojo bandera amarilla Este Shumi Que ha trompeado En la última curva Y mientras No estamos Entotando A 13 Y lo del cambio Que están peleando Ahí ¿Cómo defiende? ¿Cómo defiende Nuestro 13? Qué bonito Ver a ese español Ahí en los puntos Madre mía Aquí Ya está octavo 13 Luego también Nos roba Todos los juegos En el fantasy Es que No se puede ¿He oído fantasy? Sí No seremos capaces ¿No? No, no creo Pero y si Pero y si 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 Sería bastante Todo La verdad Si en formula mosca ¿Quién lo usaría del chat? Que diga Yo Que diga yo El fantasy Aquí La mano azada Aquí Que diga yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Y 26 Eres retrasado Perdón Pero porque para tan pronto Eso es del bot borrado Bueno, doble parada Eh, pues Vamos a ver que neumático pone En medio En medio Pues no se si llega Va a llegar muy justo Ah, no, no Ah Pues doble parada Va a tener que Ah Se ha tocado con 13 No, el medio llega El medio llega hasta el final Desde aquí Una polla Lleva mi setup Y yo para en la 13 ¡Ay, Luis! ¡Luis! ¡Luis! ¡Luis ha trompeado! No, 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 no No, no, no Luis ha trompeado Y está a 3, 4 segundos De ¡Ah, la, la, la! ¿Gabinete de crisis? Gabinete de crisis Gabinete de crisis No, no La carrera, eh Sabe cosas, sabe cosas Sí, la león de becario Se ha sido con el toque de 13 Seguramente Estaban los neumáticos fríos Sí, ha sido con el toque de 13 Ah, mierda No tengo ¿Para qué dices nada, José? Nadie se ha dado cuenta Mañana en cuarta Con los señores Francis Chuita Y Sergio CDH Podremos disfrutar De cómo raguean De las directrices De Lopetegui Como entrenador Mientras comentan Cuarta división Así que Estás pendientes Porque también Regalaremos cofres ahí Sí Pero no sabéis Que Luis es Verstappen Va a trompear Y va a ganar Sí Lo sabéis todos Pues ahí llega, llega Como pare Como pare antes Luis Y le mete undercut Se pone primero Don Rafael No la parera Voy a poner una predicción De Va a pasar a Luis En ponerse primero No, no Han puesto una predicción Ya para el final de la carrera No, ya Como le he puesto yo Pues la quito Ah, porque no Como está aguantando el 13 Como está aguantando Escúchame, piloto El día 13 Sin ninguna duda Eso ha sido Los dos off track Que ya lo digo yo Eso son los dos Eso ha sido Los off track Es el Red Bull Menos el Red Bull ese Los dos off track Que ya lo digo No, no, no El Red Bull también No me jodas Que lo vi No, no, creo que no Ha ido un poco Por fuera Posición para Becario Que adelanta Luis Que entra a boxes Corny ha hecho la vuelta Ah, no 3 segundos Perdón Vamos a ver un momento Las penaltis Si me lo permitís Bueno, 3-3-3-3-3 Nadie tiene 6 segundos Pero bueno 13 en un par de vueltas Yo creo Y posiciones ganadas Mira, hay 13 Con sus 9 posiciones Madre mía Madre mía Espero que no explote el juego Y explotó Y hizo pum Y hizo pum Os doy un Alberto Pérez Vale, venga Ole En esta vuelta Luis Les ha quitado 4 de trinidad Y tu defensa magistral Hijo mío Y justo también Un Eduardo Yánez No han dado Qué bien Eduardo Yánez Que su carta es gigante Para Danivilla A boxes Vete, vete Que os doy también Un cancio Ahí está No, no, no Y espera aún más Que ahora luego Te doy un cachona Mira, digo las ventajas Podemos Dar 20 cofres Activar 8 cupones Y Más colección activa Y Nueve imágenes de cofres diferentes Así que cuidado Yo creo que ahora Los duros Tienen que empezar A Empezar a degradarse Ahora Ahora Ya sería el punto crítico Vamos a decir Tenemos un espontáneo En pista Si Se ha querido meter La pista En la curva Darth Vader Ahí está Mira, mira Ahí se va a ver ahora Y becario Vuelta rápida Novedades Sí, hombre Mira, ahí está Ahí está En espontánea La verdad Lo veo un feliz La verdad Ojo, José Lo va a intentar Por el exterior Lo intenta Ojo, el nano El nano A mí Aquí bien A 13 le da un lagazo Sí, sí Lo acabo de ver Ha hecho Ya estaba un poco lagado No puede ser porque Entra a la lobby Se queda así Podría ser No, no, no No, no, es 13 Me da a mí que es solo 13 Es 13 porque Es solo 13 He visto He visto He visto Ay, ay, ay Ay, la madre Luisbo, Luisbo Luisbo Este está fuera del equipo CDH por lo que he leído Oh, no ¿No han de pedido? No puede ser No puede ser Luisbo, out No puede ser Es que el pobre becario Está aquí en tierra de nadie Y a ver Yo no creo que te compree Pero Ahí va Puede dar todo, ¿no? Oye, yo veo nubes por el cielo Yo no digo nada Eh, Kirian ¿Hue la lluvia? No lo sé Es que yo veo el cielo gris ¿Pero huele a lluvia? Vamos a poner que a lo mejor Pues a lo mejor están cayendo Unos cofres por el cielo Uy, 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 uy Vamos rápido Vamos rápido Toma Cupón Otro alerón Tengo dos Tengo Bueno, tengo uno, perdón Solo me toca mierda, tío A ver, ¿qué toca? Me ha tocado Me ha tocado Nano Mosca ¿Qué es esto? Y Eduardo Llanes Y José Bueno, José Bueno, 13 A previa posición No No Bueno, os regalo Nano Mosca Venga Grande Por favor Escangeadlo Que si no Oye, esta gente Que tiene duros Tiene que empezar a parar ya No, los duros Aguantan una vuelta más Para llegar bien Con los medios Ahora aquí Yo que Aquí ahora Para Para, para Cuidado los tres segundos Luis debería Debería parar Ahí está Perfecto Perfecto Ahora los medios Van a llegar perfectos Ahora los medios Si llegan bien Si, desde la vuelta En tiros también llegan ¿Ales Guillén o...? Uy, va a tener tráfico, eh Le va a molestar ahí Uy, ese Aston Martin Ha tenido que frenar Eso, cinco segundos Ha hecho una safe release Unsafe release De repente Eso es sanción, eh Sanción Clarísima Sin visito Reportando en el canal Sin visito Sin visito Chilling, chilling Por favor También Ale Fórmula Y José J. Pardo Nooo La furia murciana Se come en cinco segundos Uy, Edgar también Edgar también Venga Fiesta Fiesta Creo que Creo que no sabían Que era 60 Y han dicho Bueno, es 80, ¿no? Pues no Bueno, ahora Ales Guillén Que está sin batería Tiene que hacer La vuelta de su vida Para intentar Por lo menos Sacarle algo de tiempo A Dracir Pero complicado Lo tienes complicado La verdad, eh Es difícil Sí Tema Cuando sales Vas muy mal O sea, vas muy mal Al principio Y mientras becario Porque quiero verle Porque va a salir gente Del box Eh, está saliendo Y a ver Qué puede hacer él Que tiene gomas Más calientes Supongo que se acercará Alber y a José J. Pardo Pero Sí, nada más No creo que No creo que nada más Un poco pillado Yo creo que ya está nada más Así que mientras Que la barrilla Está un poco dispersa Vamos a ver Si Ales decide entrar Sigue con la batería Con menos de un 10% Por lo que creo Que está apretando Y evidentemente Ahí va Sí, va a parar Cuidado los 3 segundos Lo que arranca Se entra bien Vale Pero ahora a ver Luis le habrá tirado El mercado Yo creo que Muy tocho aquí Sí Es muy tocho, eh Y más o menos Vamos a ver Otra ciba Pasa seguro Eran 3 segundos Creo, ¿no? O de la ciria está adelante Seguro Segurísimo, eh A ver, o de la ciria está más adelante La cosa es Luis No, creo que Luis no ha ido Dariq Kaiser se mantiene en pista Usted, pues Creo que sale antes Guillén, eh No, no, no Alex Guillén Se incorpora pista Y está un poco detrás Sí Luis está cerca, eh Sí, se ha acercado Se ha acercado De hecho, le va a pillar de RS En el primer sector se lo come Sí, porque este primer sector Al tener neumáticos fríos Y ser un sector de curvas Lo que decís Aquí Se va a acercar bastante Mientras 13 Que está en boxes No, el laderón No No Se va a salir un poco Madre mía Se han atascado los mecánicos Es que parecen los de la vida real Parecen los de la vida real Lo pueden sacar Pero Pues Voy a dar un ultimátum Hasta que no salga bandera amarilla en pista No de Macoffer Oh Sí, hombre Becario, hazlo Becario Becario, hazlo Así que por favor Rezad A todos los dioses que queráis Pero Eso es lo que tiene que pasar 13 Hazlo Sumi Mátate No, no, espéjate No, no, espéjate Que estoy llamando a alguien Un momentito Espéjate Lo estoy llamando Y a ver si lo va a hacer Espéjate Espéjate un momentito Lo estoy llamando un momentito José, eres malo Vale, ya está En las siguientes vueltas Va a trompear uno Yo he dicho eso Pero no ve si quién Ojo, al ver atacando a José J Pardo Intentándolo No lo puede Yo aviso, eh Lo voy a acercar mucho Y la atención es que Kaiser No está parando Así que yo creo que va a ir A poner el blando al final Tipo como hizo Francis en primera Pero bueno, ya vemos Codracir ¡Botera, Marillo! ¡Lumine eso! De abajo de equipo, tío Os lo he dicho La siguiente vuelta La siguiente vuelta lo iba a hacer Es que no me hacéis caso Es que madre mía Es que sí, buenísimo Hay vos demostrando Contienen lazos Con Williams Sí, efectivamente Sacando los cofres, tú Está todo el mundo Con el ratón ¡Otra amarilla! ¡Suporteado! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Me ha tocado el 26 Me ha tocado el 26 Se van a volver Se van a tocar, ¿eh? ¡Ay, se ha tocado! ¡Ay, se ha tocado! ¡Ay, se ha tocado! ¡Ay! Y encima para el Murciano La sanción Ah, no Posición para Becario Posición para Becario Posición para Becario Que viene Luis, ¿eh? Spar me ha tocado dos veces A mí me ha tocado Me ha tocado Ojo a la full, ¿eh? Porque era antes de la vuelta 21 incluida, ¿no? No, no ha incluido Os doy una no mosca, venga Una no mosca os viene bien, ¿no? Sí Recordamos que las cartas próximamente Habrá una carta Bueno, habrá cuatro cartas ¿Dónde? Tres segundos, ¿eh? Ya lleva seis, ¿eh? Ya verá que hay ser, ¿eh? Que para Boxes va a pelear por esa P4 De la cierta vuelta rápida Se aleja un poco de Luis Luis se la quita Próximamente Habrá cartas Que se puedan canjear Por sobres Así que Estad los atentos Que os puede tocar esa nueva recompensa O incluso craftearla Bueno, por cierto, yo sí que tengo la telemetría, ¿eh? Puedo ver citas ¿Sí? Seré yo ¿Qué tecate lleva ya becario que lleva seis vueltas de medio? Becario, el 34% No llega ni el coño No llega el coño Pero están todos en el adicto Llega de sobra De sobra una polla Sí, sí Lleva mi setup Así que Lleva siete vueltas y lleva un 40% 35 25 Oye, estaba bloqueando un poco, ¿eh? Estoy viendo bloqueos de esas ruedas Sí, sí, sí Está bloqueando Becario, becario sabe cosas Bueno, chavales Bueno, esto va para Chuita ¿Cómo? Espero que le guste Y Kaiser ha metido blandos, ¿eh? Kaiser se va a intentar hacer la de Francis, yo creo Tía, pero ocho vueltas con eso Sí, sí Bastante, la verdad A ver ahora si se puede pegar a Ale Fórmula Y no le puede la codicia de intentar alcanzarle y trompe Mientras Aleix Guillén que dobla a Xumin Xumin doblado Está teniendo una carrera un poco sad hoy Es hume, la verdad Pobrecito Y mientras estoy viendo que hay una pelea por la decimos segunda Tenemos a Pepe Uy, 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 Pepo Eso es reclamable Reclamable Pero si no comete más amonestaciones Escúchame, escúchame Que el del primero al tercero Mira cuánto le sacan al Danik Danik ahora mismo es como un best of the rest ahora mismo Y está ahí a Ale Fórmula ¡Ay, el trompo de él! Luis Bo Luis Bo Este hombre se va de CDH Es que ella está triste, pobrecito No, pero suma puntos, así que Los tropos que no hizo Sergio los está haciendo él Efectivamente Es como una compensación que tiene que haber En el contrato tienen un cupo De tropos por Finder Ah, mira eso Yo no lo sabía Luis viene volando Tienen un cupo mensual 2,6 segundos Vienen haciendo récord de primer y segundo sector Desde la última vez que lo hemos visto Ha recortado un segundo a Odrazir Así que yo creo que Que si mantiene este ritmo Van parecidos de este Me dicen que Pepo va poniéndola a ella en las rectas Que no le apetece No le apetece hacer a tope en las rectas A ver Eso 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 Antes Ibas más rápido Ibas más rápido Porque se ponían en setup default Claro, pero aquí en setup default Llevas más a la que No tiene sentido Bastante raro, la verdad Si está intentando hacer el bug Aquí no sirve A no ser que esté Cambiando algún parámetro Y lo haga en recta Para no perder tiempo Bueno, es lo que hay Bastante raro Pues nada Edgar está cerca de Becario Creo que es la única pelea Que ha hecho Otro trompo más Para la colección Del piloto de Winner No, 13 ha trompeado No, 13 Pero porque No, no Que te descalificas No No, no Ahí está Muy bien Ahí está ¿Puedes marchar? ¿Van marchas manuales? No puede ser Es lo peor Es lo peor Y aún así va a puntuar Y aún así va a puntuar Luis Bo En su mente Vamos Posición para Luis Bo Posición para Luis Bo Creo que le va a DRS A Odrazir Vamos a ver si No le da no Ay, no No, no ¿Qué está haciendo? ¿Ha roto? No, no Tiene que tener un roto trasero No, no No habías dicho tú Que No habías dicho tú Que Era posible Que 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 Viene Shumin Que Viene Shumin Por favor 13 Os puedo confirmar Que lo de Pepos real Pone pausa en la recta Lo estoy viendo aquí No ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está loco? 13 ¿Qué está loco? ¿Qué está loco? ¿Qué está loco? Que alguien lo pare Por favor Ay, no Luis Luis ¿Qué está loco, Luis? ¡No! No, no, no Ha quería hacer su maniobra No puede ser ¿Qué está haciendo? Tiene que tener el roto El trasero No, no Son las ruedas Son las ruedas Escúchame ¿Qué? 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 ¿Qué ha roto? ¿Qué ha roto? Por favor, con calma 13 Calma 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 No están grabando, tío Va a volver a trompear, tranquilo A ver 13 Escúchame 13 Que no hagas un festival como yo, por favor Ahí está Pero que eso Pero que eso Que va calentado O sea, que a la salida del circuito Hay un control de alcoholemia, tío Va a volver a trompear 13 13 Ha hecho una Ha hecho una Ha hecho una Va a trompear aquí Va a trompear Ahí va, ahí va, ahí va Nana, tío No me voy a enseñar Pero que afigas te acas de picar, eh Que afigas te acas de picar Espérate tú Arrancarlo Anda, arranca la Es mi madre Pero es que le van a doblar todos Bueno, tienes traer esta para estudiarlos Pero no hagas eso Pero bien, hijo Pero no tôi Entonces, pero... Es que... Es 60k, ¿no? Es 60k No, 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 no... Tío, es que me ha postado en el chat ¿Qué hace, tío? Eeeeh Ha partido a su compañero de equipo lo primero Pero hostia Se ha tilteado, eh, se ha tilteado la bestia Escúchame, escúchame Esto es lo peor que lo mío en Japón, tío ¿Quién ha sido el que ha votado sí? Eh, eh, paradas en boxes Paradas en boxes ¿Quién ha sido el que ha votado sí? ¿Se va a hacer de oro? Ahora se va a ver No se puede desdoblar No me jodas 270 puntos contra 11.000 ¿Quién ha sido? En Jiu-Jitsu, ha sido En Jiu-Jitsu No se puede desdoblar Invita a Dani Vill Bueno, lo ha metido en base Ahí está, Dani Vill Ay, Dios mío, ha sido buenísimo, eh ¿Por qué está en modo carrera? ¿Modo carrera? Yo soy saudí, joder Pero no sabe No sabe que puede unirse, que está abierta pa' amigos No le gusta el coche y quiere usar el suyo ¿Qué está haciendo? A ver, necesito contactar con 13, la verdad Uy, guau, guau ¡Cartas, cartas, cartas! ¡Cartas! ¡Cortas! ¡Cortas! He pillado Me ha tocado, José Me ha tocado, José otra vez ¿Qué ha tocado? Me ha tocado, me ha pillado Bueno, yo lo celebro Bueno, yo lo celebro Puedo confirmar que hay 3 de tira del alerón trasero roto y que no lo ha visto Ha atropeado 20 veces y no se da cuenta de que los rodas están 120 grados Vamos a hacer, ha hecho un yo, vale, ha hecho un yo y literalmente ya está 13, gracias, gracias por Oye, yo esto del alerón trasero no normatizaría, eh Gracias a nuestro amigo Pero yo creo que no lleva el alerón roto porque la telemetría no salía Y hay una estrategia que lo pone Ya, pues, entonces no De hecho, hay un artículo contra eso No, pero Oye, una cosa, una cosa ¿Creéis que ha superado con los míos? No, no, los tuyos eran mejores Los tuyos eran mejores Es que los míos eran mejores Pero ha hecho más el 13 Creo que el 13 ha hecho más, la verdad Que no es normal, es que cada clima se la lleva, tío Escúchame, escúchame Yo creo que eran las ruedas calentadas y que le estaba dando como si fuera normal Pero escúchame Que hasta que la I, o sea Que lo mío era que la IA hasta trompeó, eh Hasta la IA trompeó de la alerón trasero, es que imagínate Y Eric, no hables porque no vale ¿Puede Alex Guillén parar ahora otra vez? Yo creo que sí Tiene margen, eh A ver Sí, puede, puede Debería, debería hacerlo Eh, pierde posición con Luis No, y a lo mejor con Dani ya le formula, pero la va a perder igual No, porque mira dónde está el safety car Le van a pillar la torrella La torrella, pero tranquila, se va a perder igual Bueno, igualmente Tiene 5 segundos, eh Tiene 5 segundos mínimo 8, 8, tiene 8 Y queda 3 vueltas, o 2 Sí, 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 tiene que parar Pero lo acaban consiguiendo 5 segundos, ¿no? No, no, no Yo creo que ahora mismo caería detrás de... De Kaiser y quizás de Dani Ville Gracias, Geray No, detrás... Sí, detrás de Kaiser No, no, no Es que ahora este tiempo que están ralentizados detrás de... Claro, sale a la altura de Becario prácticamente He dicho que 13 ha hecho como yo, ya está No, no, no No he dicho que 13 ha hecho peor que yo Por cierto, necesitamos canjear unas 40 cartas más Por favor Bueno, pues danos, danos, venga Danos cartas Faltan unas 40 más para canjear Venga, dale, dale Perdón por esto Y se tienen que canjear en 2 días más Pero eso se va bien Me acaba de dar un estirón Me acaba de dar un estirón bastante guapo, la verdad Podio de Danik Podio de Danik Yo ahí lo dejo Eh, lo veo ¿Firmamos podio de Danik? Yo creo que es que ¿O va a haber hecho a friar? Buah, yo me la juego, sí Son dos vueltas lo que queda Van a ser carreras de... ¿Qué dice el chat? Podio de Danik Yo digo no Yo digo sí Si, está Suming ahí, eh Que lo ha hecho Timo Sí, sí ¿13 se ha ido, o no? Ah, es verdad que está en él No No Pero, 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 pero podría correr en subversión Fastasma, venga Pero si está muerto Igualmente, puede hacerlo ¿Qué dice? En subversión Fastasma Se te ha ido la cabeza Se te ha ido la cabeza Sí, un poquito la verdad Que sí, es que Erick me ha podido Safety Car Indies Lab ¿Va a dejar dos vueltas? Solo dos vueltas, eh No hay DRS No hay DRS Cuidado, eh ¿Y dónde vamos a ver el terrorismo? La curva 1 No No, no No, la 3 La 3 Tú piensa Tú piensa que si alguno se duerme ahora en la relanzada En la curva 1 El que vea que uno se duerme se va a tirar Y la 3 Cuidado, que ahí se va a formar un embudo Yo, en Indies Lab Suming está ahí en todo el medio Ahora que me doy cuenta Es verdad Carrera sin DRS Sí, bueno Suming va a hacer como Japón Que se va a apartar Pero yo lo único que digo Que en Japón Alex Guillén la dio Bastante parda En el mismo formato A tres vueltas al final Es verdad Es verdad Suming No, perdón Suming no Luis Boroy Está relanzada Luis Boroyega Suming dónde está Está justo llegando ahí en el mapa Cofres, cofres, cofres Cofres No Me han quitado todos ¿Ya? Ah, es verdad Es verdad que ese no es Hola Lo desesto, por favor Forma una mosca Ahora, ahora Ahí está Bien Quiero que me toque a mí, por favor Forma una mosca, cofres Me toca cachona, tío Vamos a ver Vamos a ver que es lanzada Vamos a ver 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 ¿De dónde está Suming? Un mensaje What the fuck Suming está Detrás de Luis ¿Detrás de Luis? Entra boxes Suming entra boxes Bien, bien Lo ha hecho Bien Y muy bien relanzado Por parte de la tracir Sí O de la tracir que sale Todo el mundo calentando neumáticos No han podido calentar lo suficiente Parece que nadie se ha dormido de momento Pero todo bastante estable Vamos a ver si hay alguna bandera amarilla De momento parece que no Ay, cómo me gusta esta cámara Así que sí Eso sí Esto sí es Luis, Luis, tres segundos Ay, 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 ay Ojo, el podio de Danik No, no, sí, sí Llamo un segundo, eh ¡No, no, 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 no! Ahí va Y arriba el otro cero Sí, tercero seguro No puede ser Posición para el pecario Posición para el pecario ¡Ay, no! Peco Ha trompeado Pepo ha trompeado Ay, 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 ay Madre de amor Barra palo para zumbar, tío Poco será Pero eso me va a puntuar, eh Jugón Ay, madre, Luis Cuidado ¿Qué hace? No, se va a matar No, tiene, no, tiene Tiene aire roto Tiene aire roto Ya no puede salir Ojo Ojo, ojo Los que van Madre mía No es fácil Esto tiene que puntuar Eso tiene que puntuar Talento Punto extra Yo creo Yo creo que está calentando Para ir a por la vuelta rápida, eh No, pero tiene Está comprobando Que no tiene roto el de atrás Sí, creo Estoy intentando Sí Se mula Está perfecto Aquí se va a ver Aquí se va a ver Si lo tiene roto o no ¡Ay, ay, ay! Lo tiene roto Lo tiene roto Posición para Pepo Posición para Pepo Lo tiene roto Lo tiene roto Dos décimos, eh Eh, pero Una pregunta La ha liado No, no, porque Alex También ha hecho vuelta rápida Eh, ¿Becario P8? Eh, no va a ser Puede ganar Dos más o tres No va a ser No va a ser esto, ¿no? Va a pecho frío Una P5 Una P5 puede ser, eh Una P5 ¡Ay, Luis! Se ha vuelto a tropear No tiene Tiene el de atrás tocado, sí Eh, entra a boxes No, pero no, no No retires No retires No, no, no Que puntúa hasta el último cuarto No, pero si se retira ahora También puntúa Se ha retirado Bueno, con un punto Pero acaba de perder Ah, sí que lo tiene roto Real win Sí Y ha rompeado José J. Pardo Que se ha descolgado un poco ¡Ay, no! Y mientras está ante Daniel que ha perdido un poco El fuelle con Odraz Posición para Sumil, eh Dos puntitos para Sumil Sí, sí Dos puntitos para Sumil ¡Ay, ojo! ¡Ay, va, va, al ver! Lo intenta con Dani Ville Pero, pero Pero que no la lia No, pero no la lia Que tiene tres segundos Tranquilo Tiene que tirar para delante Para tirar el máximo margen posible Que mete por el interior Tiene hueco Le deja espacio el de Ferrari Y se tocan un poco Dracir ¡Adiós! ¡Dios! ¡Hasta luego! Se ha matado No No, no, no No, no, no Que siga, que siga Que aún no aguanta Ha puesto la IA Cuidado con la reincorporación, eh ¿Me ha retirado? No, no, no Uy Uy ¿Me ha retirado el costo? No, no, no No, no Yo pongo al que va a ganar Al otro Red Bull ¡Bien! Bien, bien, bien Que no ha cometido errores Y ha tenido ritmo Y un quinto fast Quinto fast Se celebra Vamos Danico le gana la producción al final, eh Pero va a ocupar esa segunda posición Danic Y podio para el grupo Cuidado con Millen, eh No, no Cuidado con Millen, eh ¡Tenía más, verdad! Tenía más Ah, no Que tenía sanción Noveno Tenía 8 segundos Tenía 8 segundos No me jodas Tenía 8 segundos Bueno, ¿dónde ha quedado? Luisbo top 10 Fuera Luisbo Luisbo top 10 Ha salvado el contrato de CDH Ha salvado el contrato Ya Parece el meme de ¿Cómo llegaron ahí? Y sume y adelanta Luis ¿Cómo llegaron ahí? A la fórmula Danic y Daniville Bueno, y lo de Korni también Y Korni no sé cómo ha quedado, eh ¿Cómo ha quedado? Korni estaba ultimísimo A la primera vuelta Y encima lo del alerón y todo Bien, 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 bien Puntos para Red Bull Puntos para Red Bull Muy bien, muy bien Sí, sí, sí ¿Solo puntos para Red Bull? No, no También para más gente, eh Pero, pero Se le pone de cara a Mundial A la Odrazir, eh Se le pone de cara a Mundial A la Odrazir Cofre, ahí está Bien, bien, bien El link es rey Es rey Ahí está Por favor, que me toque a mí Me ha tocado Sinisito Me ha tocado Sinisito Grande, dale fórmula por la radio Me ha tocado Me ha tocado a Mr. Sinisito, por favor Que bien Me ha tocado Mr. Sinisito Bien, bien, bien Estoy contento ya Bueno, Sinisito ¿Has podido guardar todo eso? Vamos a ver ahora Os voy a confirmar una cosa Estaba mirando la pantalla incorrecta Del Racing League Tools Así que sí Se me ha guardado Ya diría yo que era muy raro Por el director de carrera Se aboguea esto Ponía que estaba doblado Meto una pasada así rápida Y otra para arriba No soy el primero Pero bueno Ole, becario Grande Ahí hay dos personas Con la bandera de Vietnam Es 13 Es 13 solo Sí, sí Pero ¿no las caís el también? Ah, solo es 13 Es que 13 aparece muchas veces 13 ha sido en plan Aquí, aquí, aquí ¿Dónde más? Ahí también Aquí, aquí, aquí Joder, con los Track Limits 13 Aquí, aquí Ahí Y aquí terminamos Por un momento pensaba que también había Como iba rápido Y se acabó Y se acabó Tercera división Bueno Gracias a la fórmula Becario Y Bueno A la fórmula y becario Por las raids Pues bueno Hasta que ha sido De momento Tercera división Somos 50 personas Qué mejor momento Para recordar que Os podéis suscribir Con Twitch Prime Y aparte os lleváis Como dice Sparks Cinco cofres Grande Luis Bogotla Raid Sparks ¿Puedes enseñar el cartelito? ¿Se ve? Sí, se ve Ahí está Tengo otro cofre Es que de verdad O pueden tocar cartas como esa Becario 99 Por favor Que me toca a mí Que me toca a mí Me ha tocado Alberto Pérez Ha usado un cofre Mientras lo estaba mirando Sí Y me lo llevo igual Te lo llevo Qué grande Grande Santos Que se lleva esos cinco cofres Me ha salido Como ocho veces O sea, da un Santos Te lo damos después Los cofres ¡Tavi! Sí, acaba de terminar Becario No becario Bueno, no he sido buena Sinceramente Estoy bastante cabreado Ha pasado Cuéntanos Bueno Parece que ha habido Un tema del The Sting En el que Me ha roto El alerón Trece Y tuve que parar Mucho antes de tiempo Y estaba literalmente Sufriendo entre el bien Y el mal La verdad Es que me he metido aquí Y como que no Que no debería estar aquí Sí Debería haber Vienes para el plato fuerte ¿No? Claro, claro Claro Para eso estoy ¿No? Para eso Es verdad Y Xavi Sin y Sito Tiene que darnos Una sorpresa Que te voy a poner Tu cámara en grande Sin y Sito Bueno Sin y Sito ¿Cuál es tu sorpresa? Si se ve bien ¿Se ve? Se ve perfecto creo Sí, pero te tendrás que ir Para que se vean Los otros dos Tenemos aquí con nosotros Al equipo de la semana Me aparto Y lo dejamos ahí Lo dejamos ahí Espera, espera Espera Ya está Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno El que va a apertar a cofre Pero ya se ha visto ¿Adripe chofriando? ¿Qué dices? ¿Cómo que? Yo sinceramente Yo sinceramente Quiero una cosa Quiero un cofre ¿Qué tengo que hacer Para coger un cofre? Pues Becario Con estar atento al chat Y darle al link Que aparezca En momentos random De La retransmisión Podrás llevarte un cofre Sí, hombre Becario ¿Os estoy corriendo? Se han llevado Como unos 30 40 o 50 cofres Que se han llevado Durante solo esta carrera Así que Tendrás que estar atento A todos los streams Que tenemos Durante la semana Para poder Mañana que tenemos Mañana que tenemos Cuarta división Comentada por Chuita Francis Y Sergio CDH Leyendas Sergio Que saldrá La semana que viene En los cofres Así que Atentos a vuestras pantallas Que de momento No hemos comentado Las medias Pero Sergio Casi llega A los 75 Ha llegado A los 75 80 de media ¿No? Incluso Es bastante mejor Que tú ¿No José? Sinceramente Muy buena carrera Por parte De Sergio En segunda La verdad Espectacular Pues Bueno Sí Se ve perfectamente Bueno Si me dais Un segundo Preparo Otra sección Favorita De los niños Sí ¿Cómo es De Gabinete De crisis De No 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 Yo sé Pero Gabinete De crisis Bueno Gabinete Que He cambiado Un poco El formato No Por eso He dicho Que se venían Cositas A ver Si os gusta He cambiado Un poco El Format De 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 Como Se hace El vídeo Nos callamos Uy Solo Tres minutos Uy Hay poco Tres minutos Veintinueve segundos Que podéis disfrutar Del gabinete De crisis Chat Disfruten Después del gabinete De crisis Hay cofres Vamos Uy 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 El top 10 Nuestro detective Favorito Perde Se encuentra Playstech Haciendo Cosas Ilegales En el top 9 Nos encontramos Que se marca Una reincorporación De pena De prisión Esto Goikona De Cono Malísima José Guardo Trompea Y cuando Quiere Volver A la pista Codemaster Le descalifica De la sesión Filmación Intensa Le jodieron Al pobre Mitito Y el piloto De McLaren Soccer Se lo lleva Por delante Alpine Venía con ganas Al circuito De su casa Y David Nomos Se marca Un dive Bombo Espectacular El top 5 Nos encontramos Con Toretto Bajó Los efectos Del alcohol Realiza Una buena salida Se tira Como un loco Al interior Y luego Se lleva Puesto Al alfatari De pelicula De cine De barrio Que alguien No pare La carrera De shock Es una broma Trompea La última vuelta Y pierde La sexta Posición No puede ser No puede ser No Coña mala No puede ser No puede ser Gabinete de crisis Para este hombre Y es que va a perder Más posiciones Tiene 6 segundos En el top 3 Seguimos con shock Que no ha sido su día Trump Trump Mata al pobrechita No me lo puedo No me lo puedo Yo a dele más No tío So Has matado No me ha matado So Tío Me cago en Dios Esta reincorporación Esta reincorporación De Santos Es de plena depresión De Conabélica El top número uno De esta semana Se lo lleva El piloto De McLaren Iba recaliente Las últimas vueltas Y en la zona más lenta Se marca Un dive bombe manual Señoras y señores Pues hasta aquí El gabinete de crisis Flácido Historia Muy bonito Me ha gustado El toque De televisión Flácido Me ha gustado Me ha gustado Mucho más elegante Y En fin Eso mismo Muy guapo Muy guapo Pues bueno Ya lo tenemos por aquí A nuestro Invitado Del Del Moscámetro Te voy a poner Por el OBS Ninja Lo primero de todo Buenas noches Don Neil García Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bastante bien Viendo como el piloto Favorito De primera división De tercera división Trompea solo Rompe el herón Y se retira en boxes En la última vuelta Yo he estado viendo La carrera muteada O sea Os tenía muteados Porque estaba viendo Todo directo a la vez Y tenía En la segunda pantalla La carrera de tercer Y no estaba entendiendo Nada O sea Al final He visto un coche Que iba haciendo Ese Es loco En plan Que se la pelaba Todo No sé No sé No he entendido nada En tercera Tenemos jugones Como 13 Que se empieza El espectáculo Haga mucho espectáculo La verdad Bueno pues nada Vamos a empezar El Mosca Metro Que hemos cambiado El nombre Ya que La semana pasada Pues bueno No sabemos Qué nombre poner A esta sección Así que hemos puesto Mosca Metro Para que la gente Sepa cómo funciona esto Pues bueno Le hacemos entrevistas A la persona Que viene invitada Sobre El tema De Fórmula 1 Temas Pues generales Tema Topic Pero también Y sobre todo Preguntas al ser antes He intentado Como ha dicho Alan Clare Ser un poco Pues eso Como venía Neil aquí Sin filtros Pues bueno He intentado Ir un poco más Al grano A preguntas Un poco más Pues eso Salsantes Vale Tú dale Yo no me escondo De nada Si hay alguna pregunta Que dices Oye No la voy No la quiero responder No hay problema No es la policía La verdad Si te tengo que mentir Te voy a mentir Pero No voy a intentar responder Con una pregunta Voy a intentar responder Normal No sé Tampoco sé qué esperar De vosotros Así que Pues eso Decidme De primeras No nos hemos pasado Pero bueno Vamos a ello Primero Preguntas generales La primera pregunta Que le hice el otro día Alan Clare Era que Scuderia Era su favorita Formula 1 Yo sé que Favoritas Es Ferrari Entonces te voy a preguntar ¿De dónde viene Ese fan por Ferrari? Pues Yo creo Hostia Pues mira Precisamente Lo conté el otro día En mi stream Y porque me lo preguntó De Grefg El lunes Cuando decidió Que montaba una competición El mismo día Que DJ Mario Pues ahí Pero Me dijo Tú eres fan de Ferrari ¿No? Y a ver La verdad es que yo De chiquito Me gustaban los coches Y En plan Mis padres siempre me dicen Que Que yo cuando empecé a hablar Pues lo primero que decía Eran las marcas de los coches Cuando iba Iba de Pues íbamos dentro del coche Íbamos viendo coches Por ahí por la carretera Y entonces pues Cuando empecé a ver la Fórmula 1 y tal El coche que corría era el rojo Que era la Ferrari Y estaba Michael Schumacher Que era mi favorito Y yo dije Pues esta es mi personalidad Ya quiero que me muera Así que Yo voy con Ferrari Y se acabó Vale Y más que el rojo Entra bastante bien por la vista Sí Entonces Vale Ahora La pregunta Pues es al revés El equipo de Fórmula 1 Actual ¿Qué más detestes Y de la historia? Y si es el mismo Pues a mí Para los dos Que más detesten En verdad Hay algunos que me la Es que no No es que los deteste o no En plan Los demás me la suelen pelar bastante Porque Solo me gusta Ferrari Y los demás me dan igual Pero quizá Que más Últimamente Pues Mercedes ¿No? Por el dominio que han tenido Los últimos años Pues me da un poquito De asco eso Pero Claro no me daba asco Cuando ganaba Michael Schumacher Entonces pues bueno Yo ahora diría Las merches Ok Ahora Piloto favorito De Fórmula 1 actual Que yo creo que Está claro Y de la historia Que también No sé si Vas a Schumacher A ver Actual Te tengo que tirar Por los de Ferrari Y te tengo que tirar Por Leclerc Pero Pero el mejor piloto De la parrilla Probablemente sea Max Verstappen Y de la historia Te diré Michael Schumacher Vale Y ahora al revés El que menos te gusta De la actual Y también de la historia Si es el mismo Hombre A ver De la actual Lo fácil es decir La Tifi Pero en verdad En verdad Se le pilla cariño Al chaval De la historia Hostia Peor O sea Peor no Pero más odiado De la historia No tengo ni idea Tío No No tengo a nadie Que odiase En especial Es decir Es que Los pilotos De otras escaderías Pues quizá Timo Glock Te podría decir Pero Pero en verdad Solo por 2008 Entonces no sé Es mentira O sea No tengo ningún piloto Ningún archienemigo De la historia Vale Ahora Circuito favorito De Fórmula 1 Primero Para ver Y el segundo Para correr Para ver Y para correr Sí Tienes que elegir Es el mismo Ya 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 A ver Para correr Te diré Austria Porque es como El favorito Pero Pero últimamente Tampoco es Austria No sé Te podría decir No Austria Te diré para correr Y para ver Pues no lo sé Tío Uff No lo sé Tío Te diría Yo que sé Agudaví No es Agudaví Pero te digo Agudaví Ya está Pensaba que vas a decir Monza o algo así No Monza Monza no Tampoco tiene tanta chicha Monza La verdad No suelen adelantarse Mucho tampoco Así que Bueno Mónaco también Es un buen circuito Bacu Circuitos urbanos Suelen estar bien Pero no sé Favorito para verlo Tampoco tengo ninguno Australia me gusta Venga Australia Cambio Australia Vale Ahora al revés El circuito Que menos te gusta Para correr Y para ver Menos que me gusta Que menos me gusta Para correr Pues probablemente sea China O alguno de estos O O Jedha 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 no me mola un pelo Las putas curvas esas En plan Me voy a ir contra el muro siempre Y Y para verlo Tampoco tengo ningún circuito Que no me acabe de molar Es decir Pues sí De vez en cuando Pillas una carrera Que es una procesión Pero Pero me suele gustar Verlo todo No tengo ningún circuito Que no me mole Es que depende también Pues eso Si es proceso o no Claro Claro Hay circuitos Que pues mucha gente Tira a Mónaco Que no les gusta Porque Porque no se adelanta Y tal Pero a mí me mola Ver Mónaco Entonces Pues bueno Eso No tengo ninguno Vale Ahora ya Vamos a tirar por preguntas Sobre el ámbito De la Fórmula Mosca Vale Esto normalmente Hay algunas que sí Que son más generales Para todos Y otras Enfocadas hacia ti La primera ¿Con quién del ámbito De la Fórmula Mosca Tirías a una isla desierta? Eh A ver Pues La respuesta fácil Es Nanclares Por supuesto Así que Voy a gastar La bala de Nanclares Ahora mismo Porque después Me vas a hacer otras preguntas Para decir otros nombres Y ya te los diré después Vale Ahora Personas por una mosca Con la que más discrepas Es que a ver Discrepar Con Es que no Discrepar Tampoco discrepas Con tanta gente Pues con el dictador Te diría Pero Pero No lo sé Tampoco tengo nada En contra Especialmente Con Con Don Nano Mosca Entonces pues bueno No lo sé Don Nano Mosca Mi archienemigo En verdad no Me cae bien Pero bueno Sí a ver Esta pregunta iba de Lo típico De que Sí bueno Pero bueno Sí sí En plan No hizo Nada Da igual Nada Nada ¿Quién sabía que la carrera de Austria? No sé cuál fue la de Austria Es que no Ni me acuerdo La verdad Tengo una memoria Malísima La de Austria fue La de los daños Se han reducido casualmente Ah bueno Es que no quiero hablar Dale No No quiero No Eso nos impugna Da igual Da igual No no Pues efectivamente Efectivamente No efectivamente Mi archienemigo es Nano Mosca O sea Es un puto terrorista De las normas Y de tal Obviamente Hay una norma Que pone Hago lo que me sale de la polla Ya 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 Pero bueno Hace lo que sale de la polla Y ya lo vimos Hace una semana Tío Rejoin con Lend Lestart Y su puta madre Y mata a otro Se la pela Bueno Ya está No pasa nada Es mi archienemigo Efectivamente Si por mi fuera No correría En esta competición El mismo No debería correr Y esto no se debería llamar Nano Como le habéis llamado Tú El Moscómetro Este de los cojones Tampoco O sea Un Moscómetro Pues no Es mi archienemigo Efectivamente Ok Ahora La pregunta al revés Con Que persona Forma Mosca Pues Oye Sentir es mejor Es verdad que has tirado Bala de Nanclares Entonces no sé Que vas a decir aquí Si vas a decir Lo mismo No 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 quiero repetir Pero Pero en verdad El año pasado Con Sinisito Aunque no Corriésemos igual En Discord Juntos y tal Joder Me gustó correr con él La verdad Y ahora Se me hace raro Verlo en Ferrari En plan Le tenía Le tenía como Muy fijado en Ferrari Y ahora se me hace raro Verlo en otro lado Pero Pero Estuvo muy bien con él Que bonito Es que Francis Me robó Me robó El Ferrari Bueno A ti te gustaba El Aston Martin Sinisito Bueno Sigamos Empezamos ya un poco Con el salseo ¿Piensas que de verdad Existe una mafia Dentro de Fórmula Mosca? Sí Por supuesto Y No sé si se puede Demostrar de alguna manera O no Pero sí Sí Claramente Hay una mafia Vale Y piensas que Fórmula Mosca En algún momento Se ha equivocado En alguna decisión Probablemente Probablemente En varias Pero Pero bueno Lo hecho hecho está Y Tampoco Hace falta Vivir del pasado Así que Bueno La vida sigue Hay que tirar Hay que tirar adelante Sí Ha sentido Favodismo Por tu parte O por otra gente Por parte De la organización Como tal Es decir Oye Pues alguna decisión Que dices Oye Pues aquí no Para nada Para nada De hecho Al contrario Vale Eh En algún momento Has pensado En hacer trampas Tipo Crashgate U otras opciones Para evitar Tu descenso De primera Para nada Tampoco Nunca O sea Yo En el F1 Manager Haré lo que me salga De los huevos Pero porque Es mi puta partida Y ya está Aquí yo al menos La integridad competitiva Yo lo intento O sea Es eso De hecho Hace dos temporadas Cuando Corría en Ferrari Con Sin Isito La que hicimos En Estados Unidos No tiene ningún tipo De sentido O sea Crucé la puta línea De meta primero Cuando estaba En el puto descenso Para bajar O sea Lo que se hizo Esa carrera Sin Crashgate Y sin nada Simplemente Defensa titánica Y yo sacando Pues un ritmo Que no tenía Sentido Y ya está Pero siempre Desde Desde la integridad Competitiva Cosas que Bueno Aquí sí que Pues es un punto Favor que podría decir De esta competición Y no de la Mickey Mouse Que allí Pues eso Se la suda Pero bueno Yo al menos Nunca me plantearía Hacer algo así Fair play Ante todo Efectivamente Vale Si hubieses Entrenado Y te lo hubieses Todo más en serio Ahora mismo Estarías en primera División Por supuesto Pero no me sale De los huevos Jugar a este puto Juego de mierda Tío Que tengo que echarle 20 horas a la semana Tío Para mantenerme O 10 No Yo juego 20 minutitos antes Y ya está Si me mantengo bien Y si no Pues fuera ¿Me hubiese gustado Seguir en primera? Pues claro No me gusta estar en segunda Pero Pero bueno Ya está Sé que obviamente No tengo ritmo Para Para subir a primera Ni de coña Y probablemente Si baje a tercera Nunca suba a segunda Y si bajo a cuarta Nunca suba a tercera Porque Porque no tengo el ritmo Es decir Al final No me salvo por un punto O por medio punto ¿Sabes qué te quiero decir? O por dos o por cuatro Me la pela De una competición De 10 carreras O de 8 En 2 Se me rompe el volante Y en otra Un tío Me jode la carrera Entonces Bueno Pues un poquito De mal RNG Hay también Que no es excusa El mal RNG Y que obviamente Si practico Pues me hubiese mantenido Sí Es muy fácil Mantenerse en primera Pero Pero bueno O sea Lo fácil es mantenerse en primera No llegar Obviamente O sea Si solo suben 5 Y bajan 5 Estamos en temporada 4 Puede ser Pues cuando sea temporada 10 En primera correrán Solo los buenos Y se va a nivelar todo Al principio ¿Qué coño hago yo en primera? Si soy un puto Paco Pues nada Pero es con los que empezamos ¿No? Entonces ¿Mantenerse en primera Hubiese sido más fácil? Pues sí ¿La lié la temporada pasada y bajé? También Entonces pues bueno Hubiendo practicado Pues sí Hubiese hecho más cosas Los grandes premios Que se me daban bien Tipo Pues eso Bahrein creo La temporada pasada Pues el volante decidió Dejar de funcionar Bueno Mal RNG Probablemente si hubiese corrido Pues hubiese estado en primera este año Bueno Es lo que hay tío No pasa nada tampoco Sí La verdad que tuviste más suerte Con todo el tema De los dos volantes Que luego ya te preguntaré Vale Siguiente pregunta ¿Cómo te ves para esta temporada En segunda división? Para mantener Me imagino que bien La verdad No sé Tampoco No creo que sea muy difícil Mantenerse Además Por algún motivo Estamos corriendo poca gente Las carreras Y puntuamos todos Pero Pero bueno He tenido un poco Mala suerte Las dos primeras carreras Yendo Pues 20 vueltas Bien en Suzuka En mojado Y después cuando se seca Toco un puto piano Y trompeo Como un subnormal Y después Ayer Pues bueno Alguien me dio un besito Por detrás Y me hizo trompear Aunque no se viera En la retransmisión Pues Y si dijese que Ah he trompeado Nada nada Me dieron un besito Por detrás Y Y bueno Perdí 16 segundos No salen más Safety cars Así que bueno Al menos Como que puntúan Los primeros Eso Los primeros 15 Y no los primeros 10 Pues me he llevado puntos Las dos Pero bueno Mantenerme Imagino que me mantendré Ni subiré Ni bajaré Obviamente Pero Pero bueno Ahí estaremos Ok Última pregunta De Formula Mosca Tu carta Bueno ¿Qué opinas de tu carta? Bueno ¿Está bien? ¿Está mal? Está mal Claramente Porque No sé cuánto ritmo tiene Que claramente Debería ser menos Y experiencia Sé que es En lo único Que habéis tenido En plan Un poquito de criterio Decir Contra más carreras Ha corrido Más experiencia tiene En plan Experiencia yo debería tener Mucha Y el ritmo muy poco Porque soy muy malo Pero bueno Me da igual En plan Es fuera risa Así que me parece bien Vale Ahora preguntas De Ferrari Actuales Vale Hablando un poco Sobre Matías Binoto ¿Crees que es la cabeza De turco de Ferrari O es el principal Problema del equipo? Yo creo que Ferrari En plan El problema de Ferrari Es el propio Ferrari A nivel estructural No creo que solo sea Binoto Sino que será En plan Toda la puta gente Que mande allí Son unos putos ineptos Todos Y ya está Binoto me hace mucha gracia Por el puto pelo que tiene Y las gafas que lleva Y ya está Y me hace gracia Y en Montmeló Le grite Histórico Histórico Y ya está Me hace gracia Es un señor Que es un puto Meme andante Pero Si lo echasen Lo echaría de menos Para reírme de él Pero Pero no le echaría de menos Las putas declaraciones Que hace Que dice A carrera Número 5 6 o 7 del año Que Ferrari va Líder del mundial Y dice No este año No queremos ganar Solo queremos Pasarlo bien Y Trabajar en el coche ¿Tú eres gilipollas O qué coño pasa? No no Ya sé que no queréis ganar O sea ya lo has demostrado Las próximas 10 Pero es que no lo entiendo Entonces pues bueno Es Vinoto O sea Si lo echasen Probablemente lo celebraría No pasa nada Vale Bueno ¿Qué solución Pondrías tú A esta situación? ¿Se te ocurre algo? Pues Vinoto fuera El jefe De El jefe El de estrategias El que coño sea ese También fuera El tío El español El español ese Fuera también Ese que me pongan A mí O sea de verdad Te lo juro No es tan difícil Es que no es tan difícil Tío Llevar una puta escudería El otro día Tuve que salir Carlos Sainz Es decir No Cuando la cagamos Se fija mucho la gente Y cuando lo decimos Cuando lo hacemos Cuando lo hace bien el equipo Nadie dice nada Bueno Es que es su puto trabajo Es decir El repartidor Cuando reparte una puta carta No le felicitan Y el tío no se pone contento Es en plan Está haciendo su puto trabajo Saber que tienes que Si hay un puto safety car Tienes que entrar en boxe Lo sé yo Lo sabes tú Lo sabemos los que estamos en el chat Y lo sabe todo el mundo No Los chavales No sé qué está pasando Bueno Pues entonces Ese tío fuera Vinoto fuera Y probablemente Los de boxe también fuera Porque entonces Si reestructuramos un poco Yo creo que se puede Hay chavales en F2 Seguro más competentes Y en plan Y yo en Barcelona Soy más competente también Entonces Esa gente fuera Y a ver el año que viene Si fichan a Peña Que tenga ganas de ganar Pero este año Parece que no La verdad La verdad Es que necesitan un poco De que se pongan a jugar Al F1 Unas cuantas horas Y que empiecen a practicar Es que no es tan difícil Pero bueno Vale ¿Quién acaba por delante En el mundial de constructores? Ferrari o Mercedes La cosa está un poco chunga ya Está poco a poco Que Ferrari Yo no le veo muy Muy por la voz Mercedes 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 Uf Si me vas a preguntar Por ser optimismo Voy a Desde luego Hace ya un mes y medio Hay una puta mosca Me está tomando huevos Perdón Desde hace Desde 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 julio Que hubo cuatro carreras En las que Las cuatro debería haber ganado Ferrari Y no No hicieron nada Ninguna Bueno en Austria solo Desde ahí Sé que Ferrari va para abajo Y ya está Por algún motivo Yo digo esto Y después llegar a Singapur Y diré Es el único circuito En que Ferrari puede hacer algo Va a ganar Leclerc Y luego nada Sí Ya verás tú Le van a meter en boxes En algún momento Va a salir cuarto No sé No sé La verdad Entonces Nana Tercero de constructores Ferrari Desde luego Vale Y ahora ¿Quién acaba por delante Leclerc o Carlos? Leclerc Leclerc Y esto No hace falta que te lo comente Va a quedar Leclerc Y si es Carlos es suerte Así que es lo que hay Vale Preguntas ahora hipotéticas Sobre Ferrari ¿Qué elegirías? ¿Que Ferrari gane el campeonato de constructores O que un piloto de Ferrari gane el mundial de pilotos? ¿Cómo? Repite, repite, repite ¿Qué prefieres? Bueno Es decir Ferrari gane el campeonato de constructores O que un piloto de Ferrari gane Sí, exacto Es decir ¿Tiras más por el equipo en conjunto O por un piloto solo de dos? Todo ese Ferrari No, en verdad Lo que tiene carisma es el de pilotos En Brasil Sí Sí, sí Sí Da igual que ganes el de constructores Y al final te gana el mundial de Verstappen Entonces Uno de los pilotos La verdad Vale Sí, te iba a hacer ahora la pregunta Pero cambiando Con Charles Leclerc Entonces me vas a decir Leclerc que gane el mundial de pilotos En vez de Ferrari que gane el campeonato de constructores ¿No? Sí Sí, a ver Me conformaría Me conformaría La verdad Si Ferrari gana el campeonato de constructores Joder Me alegraría mucho Me alegraría mucho Y diría Bueno Pues ha ganado Verstappen Porque el pavo es Jesucristo Y dos contra uno Pues sí que hemos ganado Porque resulta que Chencho Pérez No suma puntos Y entonces los hemos ganado Vale Pero ¿Me conformaría con eso? Sí ¿Preferiría que ganase el de pilotos? Sí Y ahora Si Ferrari ganase el mundial de pilotos ¿Quién querrías que lo ganase? ¿Leclerc o Sain? Ya lo sabes, tío Ya, ya Pero para que la gente Para que la gente Pues Y Predestinato Es el mejor piloto de los dos Es lo que hay Yo quiero que gane él, tío Para mí él es futuro de la Fórmula 1 Bueno, pues mira Justo esta pregunta va un poco enfocada por ahí ¿Ves a Leclerc fuera de Dentro de un par de años Del equipo Pura mala gestión? En un par de años Que se canse O que termine el contrato Y diga Pues mira, no lo arrobo Porque es que me dais pena A ver Me daría pena Me daría pena Pero Lo entendería perfectamente La verdad Y me gustaría que se fuese A un equipo ganador Y ganase el mundial Y ahí Si en plan Si ese año Ferrari no gana el mundial Y lo gana Leclerc con otro equipo Me alegraré Igual que el pasado Me alegré de que gano Verstappen Es que No sé hasta cuánto Va a durar la paciencia De López de Ferrari Bueno, yo creo que Cada semana va bajando Entonces No lo sé Depende Depende de cuándo se le acabe Vale Preguntas ahora Sobre el Nano Vale ¿Piensas que Fernando Alonso Hubiese ganado con Ferrari Y los mundiales En los que Vettel no pudo? 2017-2018 Creo que fueron Probablemente No lo sé No lo sé No lo recuerdo tanto La verdad Entonces No lo sé No lo sé 2017-2018 Piensa que Es Por mucho que pueda No sé cuán Igual o estuvo Ahora no me acuerdo Pero en plan Mercedes Era absurdamente Así absurdamente Si no recuerdo En el 2017 Vettel creo que Llegaba al líder En Singapur Y hubo La salida esa En lluvia Con Raikkonen Y Verstappen Pegándose con Vettel Y al final Y a partir de ahí Fue de cadencia total No lo sé No lo sé No lo sé Es que no te puedo decir Ni si ni no No lo sé Es que no me acuerdo Tan bien Tampoco De esos años Entonces no te sé Decir Lo siento Ok ¿Te consideras Anti-alonsista? Porque mucha gente Pues te tiene Cuando ganan los mundiales Sí Hostia No los celebré Resas a la obra Yo iba con Ferrari Tío Llego un chaval Que le quitaba Los mundiales A Michael Schumacher Tío Yo iba con Ferrari Con Michael Schumacher Llego a este pavo Y le quito los mundiales Me caía mal Sí, pero ahora mismo Ahora mismo no Ahora mismo no Ahora mismo es un puto padre La verdad Ahora me cae muy bien Pero por aquel entonces Le odiaba Efectivamente Sí, sí Vale ¿Se precipitó Alonso Con su salida de Ferrari? Probablemente Probablemente La carrera de Fernando Alonso Está llena de malas decisiones Al cambiar de equipo Pero Pero bueno Nunca se sabe Tío Nunca se sabe ¿Me hubiese ganado Algún muñeco Ferrari? Puede ser Sí Bueno Ya se dice Que si tuviese Si tuviese cinco puntos más Tendría cinco mundiales O algo así Bueno Yo también Si no me hubiesen tocado Ayer por detrás Pues hubiese quedado Claro no es Pero la cosa Es lo que había pasado Entonces es lo que hay Vale Fernando Alonso O Carlos Saino Fernando Alonso Ok Última pregunta del Nano ¿Qué piensas de la misión? ¿Vis momo que con el plan? Bueno Una puta mierda Tío Pero Pero bueno Si os lo pasáis bien Con la misión Tío Yo me lo paso bien también O sea Si aquí estamos por los memes Tío Entonces Yo a tope con la misión Tío Y ojalá entre de la rosa Hostia Que hay rumores Bueno rumores No sé si son rumores o bajas Pero que entre de la rosa A Aston Martin Bueno me encantaría Me encantaría El calvo El calvo Primero Hablando con Margenet Desde Ferrari Después con el otro Con el tal Bueno sería increíble Sería increíble Sí sí A tope con la misión Tío Yo en verdad Quiero que le vaya bien Alonso Tío Si nos da Si que Alonso corra Nos da vida La Fórmula 1 Entonces yo a tope Ya con que Tengo un año ya Más o menos decente Ya creo que todo el mundo Se queda contento Sí Vale Ahora preguntas Más temas sin racing Más general Vale ¿En algún momento has pensado En dejar el mundial sin racing Por todos los grandes rutos Que has tenido? Que dices Me has trastado los cojones Y lo dejo No No Porque en verdad me gusta O sea Me da pereza practicar Y tal Pero gustarme me flipa O sea Lo que pasa es que sí que me Hay días que me desespero O sea Los momentos en Yo entiendo que nadie De vosotros Lo habéis vivido Pero es que de verdad O sea Es desesperante Y llevas En plan De normal No practico Pues llevas la tarde practicando Corro dos grandes premios Al 50% En plan Voy a practicar este gran premio A las 7 de la tarde Guay Acabo a las 8 y media de la tarde Guay Me voy a la puta cena Vengo aquí Y deja de funcionar el volante Oye Pues me quiero arrancar La polla y los huevos O sea Es que no tiene ningún sentido En ese momento No es que tal Y me compro otro Y la semana siguiente Se me rompe el otro Y me compro otro de otra marca Y se rompe el de la otra marca O sea Es que Es que te lo juro Que es en plan Quiero llorar O sea Hay días que me voy a la cama Jodido Entonces Y es eso Oye Es que además Son los putos circuitos Que me iban mejor Es que me pasa en En Bahrain Me pasa en Yo que sé No sé Me ha pasado en 5 circuitos Porque se me ha roto 5 volantes Entonces En China En China Se me daba bien Es que además Un puto circuito de mierda Se me daba bien ese año Bueno no sé En fin No no Dejar el simracing y tal No porque me flipa Pero Pero Ganas de llorar Muchas Muchas Y no sé si llegué a llorar algún día Pero en plan Irme muy triste a la cama Y en plan El día siguiente Despertarme triste todavía Y decir Es que no puedo hacer ni directo En plan Es que estoy triste No 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 Eso me joda una barbaridad Ok ¿Te da pereza Entrenar una carrera Pero luego te arrepientes Por el resultado Que has obtenido en ella? No no me suelo arrepentir En plan Consigo lo que merezco Que es una mierda Entonces Nah Me da igual No me arrepiento No me arrepiento Es eso Sí Podría practicar más Y sacaría mejores resultados Pero es que Dedico el tiempo A otras cosas que Suelen interesarme más Que no Que no tal Me suele dar mucha pereza El sentarme en el cockpit Y tener que estar En plan Como que estamos todos Con el puto TikTok Y te sale un puto TikTok Que te está explicando Una historia arriba Y abajo es un puto gameplay Del GTA Y no tienes que estar Haciendo dos cosas A la vez todo el rato Pues Tener que estar Full focus En volante y pedales Y tal Y no poder hacer nada más Me cuesta mucho Entonces pues No me pongo por eso Básicamente Que después Cuando me pongo Y mejoro Y tal Y después llega la carrera Y hago un puto buen resultado Pues me voy muy contento A la cama Pero Pero por lo general Por la tarde No pienso en lo contento Que me puedo ir a la cama Pienso más en que Pues Voy a hacer un trompo En algún momento random O me va a dar alguien O va a pasar Lo que sea Y voy a liarla Y me voy a ir triste Entonces como que no me compensa Y al final Vale Vale Esta pregunta va Referida Y va unida A la anterior ¿Consideras que Esta última idea O la pregunta Que te acabas de hacer Puede que sea Un círculo vicioso Es decir No entreno Luego sale mal resultado Me pasa lo mismo Otra vez me da pereza Paso otra vez lo mismo De que no entreno Y no hago una buena carrera Y sales fatal Y todo la todo igual Sí Es un círculo vicioso Efectivamente Lo que pasa es que yo Pues Pues en mi vida Ahora mismo Tengo otras prioridades Que mejorar Al Fórmula 1 La verdad Pues trabajo Obtener dinero Pues eso Trabajando O haciendo cualquier otra cosa Lo necesito Para pagar una boda Y mis futuros hijos La verdad Entonces Pues prefiero Dedicar el tiempo A otras cosas Que no a dar vueltas A un puto circuito Como un hámster La verdad Entiendo Entiendo Pues eso Y de hecho Me está siendo un poco Mi discurso este año Por Quizá por escudarme ¿Vale? Pero Entiendo que muchos de vosotros Pues Os haga muchísima ilusión Mejorar Y tener una buena clasificación En estas En estas competiciones A mí me la pela Un poco más Es decir Me encantaría Hacer stream Y tener 2000 viewers Y quedar primero En la competición De Ampeter Pues sí ¿Cuánto tiempo Tengo que dedicarle a eso Para que pase? Son tantas horas Que si se les dedico A otra cosa Probablemente me rente mucho más Entonces pues bueno Prefiero otras cosas Ahora mismo ¿Vale? Momento Prime De los tres Que te voy a decir ahora Que uno de ellos eres tú ¿Quién es mejor? ¿Ander, Nankla O tú? Momento Prime Sí, sí A nivel de Fórmula 1 En su Prime De Fórmula 1 Que te pongas tú De decir Mira Pues yo si Entreno Y me pongo Y demás Estaréis al nivel O por delante de ellos A ver Histórico Histórico En su Prime Es Nanklares O sea Cuando salió Este puto juego No tenía sentido Lo que carrera Nanklares Porque bueno Aparte Por las horas Que le echó Al hijo de putas Y porque por algún motivo Le iba bien Este juego ¿Vale? Pero Es que Decir El más rápido sería yo Es de subnormal Y no soy un subnormal ¿Vale? Pero Pero sí que es cierto Que En cuanto a ritmo de carrera Es eso Son más rápidos Ahora mismo ellos dos Pero en cuanto a consistencia Mira que yo soy Una pedazo de mierda Pero es lo único Que he mejorado La verdad La consistencia Y entonces Aún así Pues puntúo poco Pero Muchas veces Puntúo yo Por encima de ellos Por eso tío Porque ellos son más rápidos En quali Son más rápidos En una vuelta Son más rápidos Quizá en carrera Pero después la lían O sea Por algún motivo No sé si es en el cuerpo a cuerpo No sé si es en los nervios No sé si es en qué En la carrera Suelen cagar más que yo Entonces Pues eso Mira Lo dice Sparks Inteligencia en pista Ahí me pondría a mí Pero en el resto En el resto son ellos ¿De acuerdo? Ok Preguntas más personales ahora Es un poco más Off topic De la Fórmula 1 Ya Dejando un poco De ese lado Después ya Que luego te va a hacer más preguntas De Fórmula 1 Pero ahora ya Más off topic Ok Con los números Que estás moviendo ahora En el stream A partir del F1 Manager ¿Te molaría entrar Como creador de contenido De algún equipo? Solo me gustaría Entrar como creador De contenido de un equipo Por el sueldo Que me pagarían al mes Porque me vendría Muy bien el dinero Efectivamente Me muevo por dinero Gente Eh Nada En verdad Joder Eh Sí Imagino que sí Si alguien me fichase Me haría ilusión Pero Pero joder Me hace falta la pasta Entonces Si alguien me quiere fichar Pues yo estoy abierto Siempre Y la Bueno La siguiente pregunta ¿Uno de esos equipos Podría ser COI? Encantado Pero Me parece Bastante raro Y Improbable La verdad Vale O sea De hecho Que no entraran Anclares El año pasado Me extrañó Y Y si no entraran Anclares No entro yo Ni de putísima coña Entonces pues bueno Es lo que hay Y si en el hipotético caso Que entrases en COI ¿En qué puesto te molaría más? ¿Tu trabajo como realizador O como cargador de contenido? El que te pagase más Porque es lo que me acabas de decir No El que trabaja Bueno El que Con el que ganase Más dinero Por menos horas trabajadas Y al final Me gusta ganar dinero Pero trabajar poco Entonces pues Lo que Lo que me den Lo que me rente más En verdad Famosé No me mola un pelo O sea O sea Tiene cosas guays Y tiene cosas que son Una puta mierda Y En plan Ansiedades Y Y bueno Y que te estén todo el rato Juzgando Y Y que estés todo el rato Con Eso Que no puedas Cagarla ni una vez Porque entonces Cultura de la cancelación Bla 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 Es una pedazo de mierda Pero Pero sí que tiene muchas cosas positivas Obviamente Entonces pues bueno Si me fichasen como Creador de contenido Guay Si me fichasen como Cualquier otra cosa Guay también Es decir Yo un sueldo No le digo que no Vale La LWP ¿Qué fue para ti? Pues un poco Me cambió la vida La verdad A mí me Me flipó Fue Fueron años De estar viviendo Un sueño En verdad Después terminó Mal Pero Pero fueron años Que fueron la polla Me dedicaba A lo que me gustaba En plan Me dedicaba A lo que había estudiado Y además me gustaba O sea Era la polla Era la polla Y han sido De mis años Más felices En cuanto a curro Por supuesto De De mi vida No por No por el Bueno Me parto por el curro Mucho más por los compañeros Pero Pero bueno No sé Estuvo Estuvo bien Estuvo bien La LWP Le tengo muchas Muchas cosas que agradecer Para el LWP ¿Estarías abierto A volver A trabajar con ellos? Sí De hecho Lo he pedido Sí 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 Yo por el Me vendo Gente Ya lo sabéis He vuelto Bueno A gente Con la que me llevo Muy bien Del LWP Les he dicho Oye En caso de que os haga falta Alguien Que yo Que yo sigo sabiendo De puta realización Coño Pues echamos un cable Y está anotado La verdad O sea La persona que me he hecho Con la que me llevo bien Está informada De que Yo estoy dispuesto A lo que sea Entonces pues bueno Yo no me cierro Gente Yo este verano Me he pasado muy mal Yo me he tenido que arrastrar Mucho este verano Entonces Sí Volvería Cosas que se tienen que hacer Está claro Sí Vale Con Ibai has hecho muchas cosas Juntos Por ejemplo Yo me acuerdo El Mundial 2020 Que lo haciste tú Me descojonaba Todas las mañanas ¿Por qué cada vez Ha ido a menos Para las colaboraciones? Anécdota Vasconia Cuidado Las colaboraciones Han ido a menos Porque Ibai Le llevaba Una agencia Con la que Yo suelo trabajar Y Ibai Se desvinculó De esa agencia Por lo tanto Siempre que tenía acciones Con esa agencia Me decían Que curran ir con Ibai Que se lleve ya bien con él Y curran bien Como que Ibai Después de los Mundiales Fue la última que hice Bueno hice Bueno hice el Ibai Inéfico Pero Después de los Mundiales De LoL de 2020 Él Como que se desvincula De eso Y empieza Pues No empieza a COI Pero se van a la otra casa Esta y tal y cual O sí que empieza a COI No empieza a COI Sí empieza a COI ¿No? Están en G2 Y después Bueno no Están un año Que no son nada Y está Weirly Y después tal En cuanto se van De la casa de G2 Ibai ya Se va De la agencia Donde está currando Y entonces Yo dejo de currar con él Básicamente por eso Bueno no De hecho lo último Son las campanadas Las últimas Sí Y después bueno Sí hago cosas de la liga Y tal y cual Pero eso era como Mucho más esporadeco Porque lo hacía con más gente Entonces básicamente El motivo es ese O sea si fuera por mí Yo estaría encantado De currar más con Ibai Pero El motivo es ese O sea Yo curro mucho Con la gente Que De esa agencia Que esa agencia Es la que lleva al Rubius Por eso curro con los Rubius Llevaba a TheGrefg antes Por eso curraba con TheGrefg Llevaba a Ibai Por eso curraba con Ibai Y con DJ Mar Y bla 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 Curro mucho con esa gente La gente que se fue de esa agencia Aka Grefg Ibai Y alguno más Pues con esos ya no curro Pues por eso Vale El viaje a Corea fue La polla Fue la polla Es que Fueron como Fueron en verdad Como unas vacaciones pagadas Porque A ver Nos querían mandar Eso es la polla Porque nos querían mandar Como tres o cuatro días Para currar para la final solo Y los billetes de avión Eso Eso no se dice Eso Alguna gente lo dice Pero muy poca Los billetes de avión salían Como carísimos Como a dos mil pavos Por billete Y éramos como nueve o diez Que íbamos para allá Entonces era una locura Para ir para cuatro días Dos mil pavos Y Y yo buscando 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 En plan El fin de ese El primero de noviembre Y la idea era como La final era el sábado Y la idea era como Ir el jueves Y volver el lunes Y yo Mirando billetes de avión Vi que desde Volando De miércoles a miércoles El billete de avión En lugar de costar Dos mil Costaba como ochocientos Y dije Gente En plan El puto billete En plan Estoy La empresa Amigos de LVP Pues vais a ahorrar dinero Si hacéis esto Y dijeron Antaban Y yo Venga Pues de puta madre Una semana Y a tocanos los huevos Y curramos Dos o tres días Y el resto Pues de turismo Entonces Corea fue la polla La verdad Y después La anécdota de Corea También fue la polla Pero Pero no 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 Corea fue Fue increíble Yo tengo unas ganas A mi me flipó Fue mi primer viaje Así en plan A Asia Es un choque de cultura Increíble Y Y Me encantó Me encantó Y aparte Joder Éramos O sea Teníamos el viaje pagado Sí que lo que nos teníamos que gastar Era pues Lo que gastábamos de comer Y de beber Y tal y cual Pero en plan Íbamos cada puta noche al Karagoque Hasta las cinco de la mañana Y pillabas un taxi Y te volvías al hotel Y Y era En plan Era la polla Fue la polla Vale Y ahora la pregunta ¿Crees que a este punto Se podría contar la anécdota de Corea Y se armaría mucho revuelo O crees que no? Estas dos preguntas son de José Yo sé más o menos del viaje de Corea Pero no sé Qué ha podido pasar O qué no ha podido pasar En esa anécdota de Corea Bueno A ver Se liaría No tanto Porque han pasado Cuatro años Pero Pero bueno Pasaron cosas En verdad Es gracioso Acabará sabiéndose Yo creo que todo el mundo Yo y algo de un karaoke Precisamente no Tío No era de un karaoke Pero pasó una noche Pasó una cosa Que Precisamente Ibai Cabra Maravilla Bueno Cabra Maravilla no estaba en el VP ¿No? Ibai Quentin Ibai Quentin Tú Galletas y yo Estuvimos en Espromaníacos Que estaban ahí Juste Cardenete Y Cabra Maravilla Y Simultáneamente Pasaron cosas ¿Vale? Y después Pues nosotros Pues esa noche Pasaron unas cosas Y la mañana siguiente También Entonces pues bueno Pues pasaron unas cosas Que Que En algún momento Se sabrán y serán públicas Porque se acabará contando O sea Pero Pero tienen que pasar años Tienen que pasar años Estuvo guay Estuvo guay Es una buena anécdota Yo sigo Sigo sorprendido De que No echasen a gente Pero Pero bueno Ya se sabrá Vamos Que tiene que pasar años Para que prescriba ¿No? Eso Claro, claro Tendrán que prescribir Lo que fuera Y ya está No Sigue gente En la empresa Entonces pues no No voy a decir De los protagonistas De la anécdota Hay algunos que están Fuera de la empresa Otros que están dentro Entonces De momento No se dirá nada Y en algún momento Se sabrá Ok Ahora preguntas Como he dicho antes Volvemos a F1 Pero a Twitter F1 Comunidad Etcétera Vale Tener Antonio Lobato En el mundo De la forma 1 Da más cosas positivas O negativas ¿Tú qué piensas? Positivas Positivas Sí Sí Memes Ya está La vida son los memes Tío La vida son los memes Tío ¿Qué sería de la vida Si no nos rieremos De Lobato Tío O sea Es que es increíble Obviamente Fanatismos Y ya está Y gente Las campañas Que hacen Contra de los pilotos Sí Vale Da igual Es mejor Lo positivo Que lo negativo Yo a Antonio Lobato Le quiero y le odio A la vez O sea Probablemente En Twitch La persona Que más Insultos Haya dirigido Hacia Antonio Lobato Sea yo O sea Esos Probablemente O sea Me jugaría Un dedo pequeño Del pie Pero No, no Lobato es increíble O sea Lobato tiene que seguir Todos los años que pueda Y Y andaban Obviamente Tiene sus puntos negativos O sea Que Que en España Se odia A Vettel Y a Hamilton Y poco a Leclerc La verdad Porque no Lo intentó Pero No puede Hay pilotos A los que se les odia En España Por culpa De Lobato Y eso es así Pero bueno Es un poco El precio a pagar Obviamente Hay mucho fanatismo Por lo español Y el nano Y el nano Y Carlos Y el matador Y bueno Pues bueno Hay gente que se lo cree Porque es lo único que ve Y hay gente que Pues tiene criterio Entonces pues Mucho fanatismo ¿No? Sí Ok ¿Qué opinas De nanosexo Y Twitter F1 En general A ver Empecé diciendo Vaya es un normal Después me empezó A hacer gracia Y ahora en plan Es indiferente Me parece bien O sea Tienen que existir Este tipo de perfiles Mientras O sea Siempre hay un límite ¿No? Límites del humor Tal No sé qué Bueno No sé Me parece bien Que existan O sea Existen aquí Existen en el LOL Existe Razorquismo Y su puta madre No sé Quienes son los del LOL Porque no veo el LOL Hace dos años Pero Existen esas cuentas En fútbol Existen esas cuentas En Fórmula 1 Existen en el LOL Existen en todos lados Entonces Bueno Es Es entendible Que existan Y me parece bien La verdad Conozco poco En verdad El Twitter Fórmula 1 O sea Si conozco Y Ha ido hacia abajo Mi Mi vinculación Con Twitter Fórmula 1 Antes Como que me salían Muchos más tweets Cuando salieron Lo de los temas En Twitter Que te salía Fórmula 1 Te interesa Entonces te salían Tweets relacionados Con la Fórmula 1 Ahí me salía Todo el mundo Pero yo nunca No me he puesto A seguir a Peña Que hable de Fórmula 1 Sé que hay muchos Y Y ya está Hay muchos Que Sus opiniones Son una Puta santa mierda Pero bueno Yo que sé Tío Está Está Bien Twitter Fórmula 1 Bien Bien Está en juego Todos Unas risas Tiene que estar Tiene que Tiene que existir Vale Que prefieres Ablob Lorelo Lorelo En plan de Cuando ya estaba En su época De LOL Hace un par de temporadas O Ablob Formatín F1 En Twitter A ver Formatín F1 A ver Es un poco Es un pelín pesado Me volvía más En el LOL Porque Básicamente Porque de la Fórmula 1 Ya me entero Y del LOL Me enteraba por él Entonces Prefería más Su vertiente Más informativa O periodística Que la de Voy a salir a hombros De esta red social Padrea más Padrea menos El Risitas Y su puta madre Pero en plan Empatizo con él Porque tiene A un puto A un puto topo En el equipo Y entonces Pues el tío Raja Yo Nosotros el topo Que tenemos en Ferrari Son los putos mecánicos Y los jefes de equipo Entonces Pues empatizo con él La verdad A veces se pasa un pelín De Pues eso De pesado De demasiados tuits Pero bueno Tampoco le voy a juzgar Yo Yo al final Entras en mi Twitter Y Y solo tuiteo Los putos domingos de carrera O sea Gracias Entonces es eso Y Yo entiendo Que la peña Que no Este dentro del mundillo De Fórmula 1 Pues seamos unos putos plastas Esos días Bueno Es lo que hay Bueno Uno Uno a la semana Uno a cada dos semanas No hace nada No pasa nada Coño Yo ahora estoy callado Tres semanas En Singapur Me cagaré cuatro veces En los mecánicos Y ya está Pero Coño Es mi puto Twitter Si no le gusta a la gente Pues que me hagan un follow Pero tampoco me preocupa Vale Última pregunta De este grupo Ya quedan solo tres ¿Piensas que los eventos De F1 streamers Han quemado demasiado rápido? O todavía están En alza Y la gente Lo está cumpliendo Que ha pasado Pasó el de los Cars De Ibai Hubo otro De Cars De Madrid Sí Pero también A nivel Con el juego Con el F1 22 Ah Bueno Bueno A ver Si la gente Se ha sumado Claro Aquí entra El elitismo ¿No? El El egocentrismo También un poco Ojo Como que nosotros Estábamos aquí Hace tres años Cuando no molaba La Fórmula 1 Ahora los nuevos No nos molan ¿No? A ver Me parece bien Que se haga un poco todo Sí que Pues eso Yo porque no las veo todas Y no me entero O sea Pero está La Padreo La Coña Cup La no sé qué Cup La no sé qué Bueno no sé cuántos Hay de doscientas Doscientas mil competiciones La gente no sabe Ni qué ve Ni qué no ve Nosotros Yo al final ¿Qué conozco? Pues la de los Domingos de Ander Y la de los lunes Y los martes De aquí Porque es la que corro yo Y ya está Y sé que existía la Padreo Y sé que existe la de Ampeter Y ahora está en la cien por cien Pero bueno Cada uno hace un poco Lo que sea Yo entiendo que nosotros En nuestra burbuja Nos parece que hay demasiadas Porque vemos las nuestras Y sabemos que hay muchas más Pero quizá Al seguidor medio de Nanosexo Que solo corre Nanosexo La Padreo Y la Coña Cup Y la que sea Pues entonces dicen Hostia ¿Y los otros qué coño están haciendo? ¿Qué coño es Fórmula Mosca? Pues serán gilipollas Pues imagino que cada uno Tiene su punto de vista Es cierto Pues bueno Que hace un año Y hace dos Pues nadie hacía nada De Fórmula 1 Y ahora sí Bueno Yo creo que nos beneficiamos todos Entonces pues Pues me parece todo En general Me parece todo bien Menos la de cien por cien Me parece una puta santa mierda De cien por cien Desde aquí Le quiero expresar Mi rechazo absoluto A Fotorazer Que me cae bien Pero loco Carreras al cien por cien No le gustan A nadie Por mucho que sean igualadas Y menos un puto Viernes por la noche El viernes por la noche Tío Es el día de salir a cenar Con los colegas Tío No de hacer una puta carrera Al cien por cien Señor Sábado En el set radio Viernes Incluso también A carrera al cien por cien Loco Si a veces me duermo Viendo la Fórmula 1 No me pongo A carrera al cien por cien Hay gente jugando Con el volante en su casa Tío Que no Que no Que no Eso no Al final y al cabo Yo creo En mi opinión Es que Ha intentado Hacer un formato diferente Por culpa De tantas Competiciones Y carreras Que ha habido Claro Todas son al cincuenta por ciento Ya Y bueno Y entiendo también Las Bueno Obviamente Y campeonatos de No No hay cual Y la clase aleatoria Y parrilla invertida Y no sé qué Bueno Es normal La gente tiene que intentar sus cosas Y entonces Bueno Que haya competiciones Está bien En general Vale Últimas Dos preguntas Que las hacemos A todos los que Antes de que me hagas la pregunta Hay un chaval en el chat Que dice que se cree Que este canal es mío No Y que ¿Qué directo se hago aquí? No, 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 no Me están haciendo como un Tiltómetro Y tal Pero este canal no es mío ¿Vale? Yo aquí corro Unas competiciones Los martes Porque estoy en segunda Pero eso lo streameo yo a mi canal Esto es como el Twitch de la competición ¿Vale? Pero no es mi canal Yo aquí no juego Ni hago nada Me han invitado hoy Pero ya está No volveré O sí No lo sé Pero no es lo que toque Ahora sí Cuando quieras Hacemos preguntas Las dos últimas preguntas ¿Por una mosca es? Es Es Lo que para mí empezó Como Un No un meme Pero Un No sé Un poco Mickey Mouse ¿No? No sé Empezó como un plan Bueno Algo para hacer Algo más No le veía un futuro Y ahora Sorpresa Grata La verdad Por el curro Que lleváis detrás O sea Me parece surrealista El curro que le echáis Teniendo en cuenta Que no sé cuántos Debe pagar una mosca Imagino que poco O nada Entonces no entiendo Este cariño Hacia él y su competición Porque Como todos sabemos Es Un dictador Y un terrorista Entonces Me sorprende Que a pesar de De tener A nanomosca De líder Que era Bueno Se haga una competición Tan guapa La verdad Y en plan Y que tengáis Movidas Tan guapas Como por ejemplo Lo de las skins De los mapas O Coño Que haya una puta Realización De lunes a jueves Y tal y cual Me parece En plan Me parece No es surrealista Pero me parece Una cosa Que claramente No me esperaba Y desde aquí Pues Yo lo agradezco Y por eso Sigo corriendo aquí La verdad Porque os lo Os lo curráis mucho Muchas gracias Por tus palabras Y ahora que bueno Ya acabas de nombrarlo Nanomoscaes Como última pregunta Un dictador Y un terrorista Pero se le quiere Un poquito de Un poquito de cariño Se le tiene también Ok Pues nada Hasta aquí El El Iba a decir El tiltómetro Es El ¿Cómo era? El El Y venezolano También Y ahora Ahora tienes que elegir Tienes que nominar A tres personas Para el siguiente Bueno y también Espero que te haya gustado Que haya estado De tu agrado Sí Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien Repartid sobres Venga gente Comprad sobres Coño Comprad sobres De esta gente Que de algo tienen que comer Me ha tocado a Neil Me ha tocado a Neil Ya 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 Los abriré En mi stream En otro momento Sin problema Unai se apuntó Y no se preocupó Muy mal tío Mira que alguna vez Se ha pasado su hermano Por mi chat tío Y si Unai no ha vuelto Bueno Unai volvió dos días Y sigue Sigue Con su vida tío Déjenme Que sea feliz Tiene que crecer Nominar Bueno No sé A ver Antes de nominar Me ha parecido Como muy light esto O sea no Muy light No sé O sea tampoco Es que el de Nanclares Fue mucho más light Es que tampoco Que parlas Pero si Si flameasteis A Mickey Mouse A los participantes De ahí Claro 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 No A ver Si 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 tenéis preguntas Yo le pregunté Sobre todo a Nanclares Porque creo que era el más afectado De la Mickey Mouse Esta Entonces Ya Ya Bueno A ver No sé No sé Me da igual No la Mickey Mouse Me hace gracia En verdad ¿Dónde ves Lampeter Mickey Mouse Cup En el canal de Ander Yo soy Andercito Ah ¿De dónde me veo? Ah ¿De dónde me veo? ¿De dónde quedaría? En plan Con Vicens Ahí detrás En plan El que lucha Por entrar en el podio Si la caga A alguno de los tres De delante Yo imagino Que esos top 4 Top 5 Se los haría A Grefg le debería ganar Y en ese grupo Debería mantenerme yo Fácil Fácil Y quizá alguna carrera Si practicase Pues lucharía Por el top 3 Pero Pero Rotre No tiene ningún tipo De sentido La verdad Que ese chaval Con el mando Vaya tan rápido O sea No sé Lo más que Claro No sé Primero Esta gente Es la La cípica No sé cuántas horas Le dedican Para practicar La carrera Sin reglajes Entonces Claro Yo como que No he corrido nunca Sin reglajes Y tal Pues no lo sé Esta peña Pues como que El coche Se imagino Que se comporta Siempre igual Y siempre correrán igual Pues serán mejores así No lo sé Pero Pero vamos Yo que sé Si a una carrera Le puedo pelear a Ander En la competición De Ander los domingos Pues imagino Que le podría pelear Los lunes Entonces No lo sé No lo sé Pero Rotren Ganar allí Sería difícil La verdad ¿Opinas que se ha formado Un grupito De streamer cerrado Para participar En todas las carreras? ¿Allí en la Mickey Mouse? Sí Bueno En San Peter Y sus amigos O sea No me refiero O también En las competiciones De streamers Bueno Bueno A ver Al final La gente O sea Todo depende De lo que te muevas ¿No? Al final Es eso Yo Bueno Ni yo ni nadie Pero es decir Si tú tienes números O si tú Eres un tío Que Que es eso Te haces ver Por el resto De competiciones Pues si al final Si hay muchas Que son como Invitacionales ¿No? Y Se te ve En la Padreo Pues se te invita En la otra Y si te invita En la del 100% Si te invita en tal Imagino que Si mandas Un MD Y pides Participar Pues en alguna Te invitarán Y en alguna no Pero Pero sí A ver Obviamente Esto Por ejemplo La de Mickey Mouse Pues es San Peter Y sus amigos Y ya está Y hay peña Que pues probablemente No debería correr ahí Porque no tiene el nivel Pero bueno Hay gente para todos los niveles O sea No todo el mundo Va a jugar ahí Para ganar ¿Sabes? Entonces Bueno Que haya gente corriendo Esa competición Que su único propósito Es Dejarse doblar Todas las vueltas Para dar rebufos Y para chocarse Y para hacer el subnormal Pues me parece Lamentable La verdad O sea En plan Para que corra alguien así Que corra alguien Que tenga ganas de correr Pero bueno Es la liga de Ampeter O sea A Ampeter le parece bien Que pase eso Y no lo sancionan Oye Es su puta liga de Mickey Mouse Yo para algo tengo un emote De Mickey Mouse Si la gente se suscribe a mi canal Pues lo tiene Ya está En verdad No quiero que suscribáis a mi canal Pero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No 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 Paso de mendigar Pero Pero es eso Es lo que pasa En esa competición Ya está Ha habido semanas De que Bueno Ander estuvo 5, 4, 5 semanas Sin compañero Ya está Ahora entra El Millor Bueno El Millor Pues que entre El Millor A ver que hace El Millor Que no sabe Ni No habrá configurado Ni el fanate que se ha comprado Bueno Pues que corra Que corra Ya está Que habría otra gente Que esté el Millor Y no en Anclares Pues bueno Pues el Millor Tiene más números Sí Que no quieren imitar a Anclares Porque entonces Grefg queda un puesto más atrás Y el otro queda un puesto más atrás Y tal y cual Pues también Imagino Entonces pues bueno Imagino que vende más Que entre el de las slots Que en Anclares Entonces pues bueno Entra ese Es lo que hay Es su competición La padre o más de lo mismo Y Y el resto Pues imagino que más de lo mismo Pero Pero es que al final ¿Quiénes somos nosotros Para juzgarlo tío? Nosotros pues bueno La competición de Ander Es la cosa más surrealista Que ha pasado en Twitch Que es literalmente Anclares Ander y yo Que empezamos hace 3 años Y Otros 15 chavales Que decidieron jugar Han ido Han ido entrando Y saliendo otros Los 15 chavales Que decidieron jugar En 2019 O 2018 No recuerdo Cuando fue Y Y que todos los putos domingos Son la misma gente Y son gente Que en plan Que el día siguiente Uno tiene cole El otro se va a trabajar Y tal y cual Y que no se les conoce en Twitch Y están ahí Es algo sano tío No tiene ningún sentido Pero bueno Está Ander Y nosotros Eso que tenemos O vosotros Que tenéis una competición Por un sentido competitivo Y Ander Una cosa Que dices Coño que bonito Una cosa de comunidad Y después están Pues los que quieren números Pues bueno Pues hay gente Que es normal Que quiera números Tío Es lo que hay Tengo otra relacionada Con gente Que se une Por ejemplo A Adam Peter Opinión sincera De que haya entrado Antes Un amigo de Hoff Antes que Twin and Clare Un amigo de Hoff Sí En Monza Entró un amigo de Hoff Así Para correr Para correr A Adam Peter Que estuvo corriendo Aquí también En tercera edición Y entró a correr A Adam Peter El lunar ¿Pero por qué? ¿Porque dijo Hoff Que no jugase? No lo sé Como yo No lo sabemos No lo sabemos Pero es algo Que sí que He oído yo Bueno Yo por lo que A ver Yo por lo que tengo entendido Tampoco estoy muy puesto En el tema De De Adam Peter Por lo que hacía Antes Becario De que De que La gente Vota las sanciones En el chat A favor de uno A por otro Como si fuese Esto No sé Un coliseo O no sé Cómo llamarlo Pero Pero sí que Verá que He visto alguna vez De que Empiezas a mirar Que gente Está en esa competición Y es el editor De Ampeter El realizador De no sé qué De Ampeter No sé cuál Entonces Es gente que Sí Da igual Pero da igual Que ahí va a jugar Quien quiera Igual que aquí El dictador Es Nanclar Ahí Nanclar Les digo Nana Mosca Pues allí El dictador Es el otro Y ya está Ampeter Y jugar a quien le apetezca Ampeter Si Ampeter Pone un tweet De quién podría correr O no sé qué No sé cuántos Y el que más Fabs tiene Es DJ Mario Y después soy yo Y después es Nanclar Y da igual Y ni Nanclar Ni yo ¿Sabes? Y ya está Y será Y jugará su colega Pues que juegue su colega Si a mí me la pela Pero Pero bueno Es que al final Es su competición ¿Quién soy yo? Para decir Quien corre allí Y quien no Es que si yo hago mi competición Pues correrá Quien me salga a mí De la polla Pero es la suya Y quien corre Que le salga de la polla Nanclar Corrió un fin de semana Bueno Pues bueno No les interesaría Que corra más Bueno Pues es una putada Porque obviamente Pues le vendría muy bien A Nanclares Los números Probablemente Si corries ahí Pero Es lo que hay Entonces pues bueno Es su criterio Tío Y después Las putas mierdas Que hacen De tal ¿Qué? Los comisarios Que tienen Bueno Los comisarios No tienen ningún tipo de sentido O sea Yo en verdad Yo me lo paso bien Viéndolo Pero si corriese Y tuviesen O sea Si viniese un tío Que dice ser comisario Y hiciese Las putas traperías Que están haciendo ahí En plan Yo Para el espectáculo Es muy bonito de ver Y te entretiene Pero No no Es que Corres ahí Te quieres arrancar Los ojos No 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 En plan No podría No podría Estar callado O sea es que ni de coña Ander Muy callado está Porque yo veo a Ander Tío Y a Ander Le hacen traperías Todos los putos días En plan No le actualiza el juego Avisa Diez minutos antes De que no le actualiza el juego Y le dice No no Sancionado Si tenéis algún problema Avisad Avisa Y dice Sanciona Has llegado tarde Decide el chat Tú eres gilipollas Tío El otro El otro Bueno Otro El otro Se le El otro La caga en la carrera Dice Se reinicia Tío De verdad Es que en plan Me hacen a mí Estas putas mierdas Te lo juro Que a Ampeter O sea No tiene ningún tipo De sentido No tiene O sea Quizá en directo no Pero yo tendría que tener Una llamada con él Y decir O paras esta puta mierda O O tío Plan Es que no te van a tomar En serio Pero bueno Tú Esa competición Al final Yo por los memes Me lo paso de puta madre La verdad Jorpa Que es el ingeniero Bueno Ha estado Sin segundo piloto 200 semanas Diciendo Nil vas a correr tú En Haas Y yo Bueno Si me llaman No me llaman nunca Bueno Pues a correr con un piloto Tío Y de mientras Otras escuderías Que luchan por el mundial Con dos pilotos Uno dando rebufos Y haciendo el subnormal El otro haciendo el crashgate No sé qué Bueno Ahora Uno hace de crashgate Y no pasa nada Hace crashgate Jorpa Y Ay Sancionado también Eh Menuda Son Puto Mickey Mouse Tío Pero en plan Me enfado Me enfado como fanboy O sea En plan Como si fuese un fanboy De Igual que voy con Ferrari En la Fórmula 1 Voy con Ander En esta Pero Pero bueno Al final Te ríes tío Porque Porque te tienes que reír Hombre es que también Es verdad Es verdad Cam Peter Tiene su parte de club Pero yo creo que también Los pilotos que están dentro Tampoco ayudan Porque El otro día En el video que vi De Holanda Con Ander Que yo no he visto A Ander Tan tilteado Cuando Por ejemplo Yo Bueno Me lo llevé puesto En Barcelona Hace un paratemporadas Y estaba súper tilteado De pegarle Un ostión A la mesa Como un auténtico Enfermo Nunca lo he visto Ya No, no, no No, no O sea Lo que pasó Lo que pasó En Zambord No tenía ningún tipo De sentido Salió un safety car Y adelantan Es que Le adelantan Bajo safety car Y no te devuelve De oposición Y gastando En plan Se voy a la sala Pero gastando Airs Tío Para adelantarse Bajo safety car Tío En plan Estaba enajenado Yo estaba llorando En casa Te lo juro Estaba llorando En plan Te entiendo Te entiendo Que estés loco Porque estaría yo igual Entonces Sí, sí Se entiende Otra pregunta Fuera del accionado Es ¿Cuáles son tus reacciones Tanto en una parada buena Como en una parada de Ferrari? Bueno, es como Pues lo que hemos dicho antes Con Carlos Sainz Es decir Si haces una parada buena De chill Si haces una parada mala Bueno, pues De chill también Al final Es que ¿Qué quieres que te diga? Ya que sé En plan Yo cuando Es momento de parar Yo cuando Yo cuando en la previa Me dicen Es a dos paradas Ya empiezo a temblar Tío No Hay probabilidad de lluvia No Contra más veces Tenga que parar Ferrari Peor, tío Entonces Yo sufro Todas las paradas Si sale bien, bien Si sale mal Digo Si es que ya sabíamos A lo que veníamos, tío Entonces Es lo que hay Estirar la moneda al aire Y que salga lo que tenga que salir Sí, sí No Es que Y dices Nah Llegará a un punto De que Lo hagan bien, ¿no? No llega, tío No llega Quizá hay un gran premio Y que lo hacen bien Al siguiente No Era un espejismo, tío Entonces Pues bueno Pues No sé Lo peor que ha podido pasar este año Tío Te lo juro Como fan de Ferrari Es dar esperanza A las dos primeras carreras, tío No, o sea, en plan Hacer un doblete Hacer un 1-2 La primera carrera, tío Es en plan Te condiciona todo el año Dices Vamos a ganar El mundial Vamos sobraos, tío Pero no, no No, no Nada más lejos de la realidad Dices Estos hijos de puta Lo han hecho, tío Es plan Después de tantos años Tocaban cambios Y lo han hecho No, no, no Era broma Era una prank De Vinoto Era todo un puto plan, tío De De joder a todo el mundo O sea, no sé La verdad Vuelven Vuelven a esa andada No sé ¿Has tenido alguna reacción violenta Con alguna parada mala? La de los 10 segundos de Carlos Sainz Por ejemplo De la rueda No No, no Yo además No soy No soy de tiltearme No soy de pegar A cosas Ni de romper cosas Y tal Probablemente Era para hacerlo Pero no, no, no Es en plan Me río Yo cuando pasan estas cosas Me río En plan Me han matado por dentro Y me río En plan Va, vale No, no En plan Para la carrera bien Y ya lo han hecho otra vez Qué bien Otra vez Llega el momento comedia A la puta cama triste Y ya está Me río Me río Me lo tomo irónico ya Puede ser alguna más Pero creo que no Claro Mueve para el twitter Tío Mueve para el twitter Me lo paso bien Ya está Pongo xd Pillo 400 fabs Porque la peña sabe Que estoy llorando Por dentro Y ya está Es que es absurdo O sea Es que lo de Ferrari No tiene ningún sentido Entonces bueno Al final Me lo Fíjate Lo dije Para 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 spa Tío En plan Lo mal que lo pasé en julio Con las cuatro carreras De Ferrari Tío Que era de pasarlo mal Que la única buena Fue Austria Y en plan Y se le quemó El puto coche A Sainz Que en plan Que casi se quema el culo Y casi Bueno no sé No tenía ni frenos Ni pollas Entonces es que Todo era surrealista Todos los putos grandes premios Eran surrealistas Agosto sin Fórmula 1 La gente En plan Que vuelva ya Tal no sé qué Hostia El rollo de alpine Y de piazra Y tal y cual Yo estuve Tan tranquilo Todos los fines de semana Tío En plan No hay Fórmula 1 No estoy sufriendo Tío Y volvió en Bélgica Y otra vez A hacer el puto primo En Bélgica Y después En Zambord Y después En Italia O sea es que En todos lados Tío A hacer el puto primo No sé La Fórmula Es que no sé Bueno Ahora hay tres semanas ¿No? De descanso No Ahora estoy bien Tío Es que De chill Esta semana Relax Sí Sí Pues Si nadie más Tiene preguntas Por nosotros Nominados Nominados Para la siguiente semana A ver Nominados Pueden ser tanto De staff Como de la liga Como de fuera Como quiera Ya es que no te sé decir Que 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 nominados Tal Es que no lo sé O sea Yo por nominados El primero que me gustaría Ya te digo Porque Ojalá Ander Coño Pero no puedo nominar a Ander Tío Si no corre aquí No, no Sí que puede Sí que puede Pero Es como encontrar Una aguja en un pajar Es decir Claro A ver Por ahora Y le viene bien Pero no va a venir Entonces No lo sé Tío A ver Yo lo dicho Por 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 Con quien más He compartido Yo creo De aquí Es con Sinisito Así que yo Primero le diría A él Si no Sergio Cdh También Desde aquí Le mando un abrazo Y Y ya está Yo imagino Que con estos dos Vale ¿Queréis un tercero? Es que no sé Quién deciros Si dice Sinisito Si Sinisito Está aquí Entonces Debería Si Renfe No se retrasa Yo creo que llego bien Yo la semana que viene Nos podré ver Pero Pero ver el BOD Entonces Yo Espero que Pues eso Que a alguno De los que haya nominado Que se venga Y que Le meta chicha Va a estar complicado Pero lo intentaremos Venga va Lo intentaremos Pero bueno Muchas gracias a mí Por todo Gracias A vosotros Lo primero Por haber aceptado Y Bueno Nosotros que nos vamos ya Muchas gracias a todos Por vernos Haber aguantado Hasta aquí Hasta casi la una de la noche Niño ¿Qué haces? Viva Rayo Ese ya Se tiene que ir al colegio Ya ¿Cómo se nota Se tiene que ir al colegio? Viva Rayo Le estaba viendo Mientras hablaba Con la puta Rayo McQueen Esta tío Estaba flipando Este señor ¿Qué está haciendo? Señor no Adolescente Perdona Bueno 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 Pues bueno Nosotros que nos vamos ya Muchas gracias a todos Por haber aguantado Espero que hayan disfrutado Mañana más Con Cuarta división Corre Oscar Gamer Es decir Juan Antonio Masterchef Estradi Y todos los De siempre Que están por ahí Tendremos también Tanto a Chuita Francis Como sergcdh Comentando la división Y nosotros que nos vamos ahí Un último saludo Chico Chao Buena noche Hasta mañana Diez y cuarto Te recuerdo Nos vemos por aquí Chao